Bienvenidos a su podcast, La Basura, bote número ochenta y ocho. Yeah, bote. Ochenta y ocho, ya casi llegamos a cien. Y no ha pasado nada. O sea, ya más triste, ya casi llegamos a cien, güey. Y no se arma ni madre. ¿Qué rollo, perros? Cien podcasts. ¿Cómo están? No, pues a toda madre, güey. Cansado. ¿Cansado? Estoy muy cansado, güey, güey. ¿Por qué? Fue un día largo. ¿Por qué, mijo? ¿Qué hiciste en tu día? Fue lo mismo. No. ¿24 horas? Sí, vean, pero empezaron más. Jugué a mediodía, güey. Estaba bien gacho. ¿Qué jugaste? ¿A los canicas o qué, güey? Sí. Los trompos. Voy a llevar a jugar a los canicas a mi chavito. Le compré un chingo de canicas nomás para... O sea, con un contexto. ¿Tú jugabas canicas de morrillo? Sí, mijo. Ya le explícate un chingo. ¿Sí? Ya le he platicado un chingo de veces que era dealer de canicas, güey. Sí, cierto, Simón. Sí, pero sí, no mames. Todavía me gustan un chingo y tengo que comprar un chorro nomás para... Para decirle a mi chavo, pa' que las conozcas y nomás que yo quería canicas. ¿A poco así? ¿Eh? No te creo, yo. ¿Neta? ¿No acuerdas de las normalitas? Alguna vez me salió un canal de un coleccionista de canicas también en TikTok. No es cierto, güey. O esta la hicieron nada más en 1942 y la llama de juego y no sé qué. Sí, na mames. Envidia, ¿no, güey? Y los seguidores. Envidia de señor. ¿Por qué sí, güey? Envidia de señor de niño, güey. Qué bonita canica. Esta canica está hecha con el colmillo de un dragón de... Sí, na mames. Un dragón de cómoda. Bien raro, ¿tás? Sí, muero. Ahora, estaré bien chingón acá a contactarle. Vamos a hablar de las canicas en el podcast. Que saqué todas sus canicas. Quiere venir a hablar de canicas. Nomás tú y nosotros acá. Se van. Canica de un feto que no nació. Este feto y acá. Sí, ya vamos a ver. No, pero es bien rara, ¿no? Este es el ojo de un vietnamita. Bien rara, tal vez. Como la silla de Pancho Villa, ¿vieron ese pedo? ¿La silla de Pancho Villa? ¿Qué pasó? La silla de montar de Pancho Villa que dicen que tiene la cabeza de un chino así enfrente. Que le cagaban los chinos a Pancho Villa. ¿Y un chino de China o un chino con el cabello muy cool? No, un chino de China. Ah. Ah, cañón. Y que digo, ese güey me... No, pues nomás no hay que decir cosas en contra de etnias. Ese güey me cae muy bien. Lo quiero traer conmigo para todos lados. Y se lo puso en su silla. Y la tiene en el museo. Está así. El chin chin chong. Chin chin chong. Y el loco de Pancho Villa no acariciando acá la cabeza. Sí. Ahora viene esta decisión que estoy tomando. Agarrando en los ojos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas acá? ¿Won Chin? ¿Won Chin? ¿Qué piensas tú? ¿Invadimos o no invadimos? Yo también siento que este pedo está mal. Yo también pienso lo mismo en mi chin chong. Hablando de chin chong. ¿Se acuerdan de la caricatura de Shin Chan? ¿Sí le llegaron a ver en la tele? Me suena. No. Shin Chan era un monito... Con una camiseta roja. Simón. Loquito. Era puro desmadre. Estaba loco. Era un niño loco. Era como Mark Simpson, pero por diez. Como cuando estaba sumando. ¿Has visto ese pedo? Shin Chan. No, no me acuerdo de eso. Que eran sumas. Y luego estaba siete más cinco. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, no. Eran tres más seis. Ajá. Pero tres más seis, nueve. Y acá de repente, este, diez más seis. Los diez. Verga, me faltan dedos. Digo, se quitaba los tenis. Simón. Se quitaba los tenis. Los diez más seis. Y luego ya era como once más diez. Y le faltaban dedos. Y se que se bajó el choc acá. Apenas te iba a decir que también se le había alquilín. Mira ese vato. Simón. Muy seguido. Estaba chido. Muy seguido. Estaba, no era para que la viéramos nosotros. Estaba bien obsceno. Sí. Estaba bien obsceno. Pues es que los japoneses están bien locos para eso. Sí, es bueno. Oye, pero ¿cómo puede ser que los japoneses sean tan obscenos siendo una cultura tan respetable y tan tranquila, disciplinada y cuanta madre? Pero las cosas que hacen. Son sorderos. La hipocresía. No, pero se mató. Son de las cosas más enfermas que puedes ver. Pues el gentai, mamón. Esa madre. Esa es una mente muy retorcida. Hay unos gentais bien retorcidotes que es que pedo, güey. Sí, se he visto. Unos que acá que sacan un chingo de pulpos y se le meten por todos lados a la mujer. Sí, eso es cierto, güey. Nunca había pensado en eso. Pero. Son muy tradicionales, supuestamente, y muy respetuosos y muy escamados. Pero. Buenas tardes, ¿me puede prestar la película donde a la mujer le meten 27 pulpos por el cuerpo? Oye, pero si has visto las cabinas que tienen para ir a verse videos o descansar un ratillo. Está piratón esa cultura. Para descansar, no, güey. O sea, hay gente que vive muy lejos, o sea, en pueblitos, y le sale muy caro, muy lejos, irse, regresarse de su día a trabajo a su cantor. Pero eso es en China, ¿no? No, eso es en Japón. Entonces tienen cabinas donde tú te puedes ir. Si quieres nomás ir a trabajar ahí, ahí te puedes dormir, y así pagas tu, eso lo vi con Luisito Comunica, si pagas tu noche, hay así una biblioteca de puros mangas y gente ahí, y ahí pasas tu noche, Agustín, o puedes ir nomás un ratito. Tira esa agua, güey. Tira esa la simón. Ah, cabrón, no mames, güey. O sea, ya el estilo de vida ese, güey, ya es impropiedad privada, ¿no? Sí, ya. No mames. Son como cápsulas. Es un sillón bien cómodo, güey, acá de piel. Ay, ay, no se vea, ¿no? Backroom, casting couch. Ajá, y lo voy a nomás a poner acá de todo el pedo, preparas el rifle y en sus marcas listos, fuera. Y furia. Y en su desmadre y sale muy, ah, está bien, agarra tus cosas y lo ya piegas acá a la recepción. Muchas gracias, aligato. Me voy a alcanzarlo muy suave en lo que tienen al entla. Perdón por la página pecajosa. No me pude desistir. No me pude desistir. Fue demasiada la tentación. No, 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 güey, lo primero que nos dijeron es que no podemos hacer comentarios de... Pero no dijimos que usamos por eso. No dijimos nada, está chido. Los queremos mucho de los japoneses. Muy bonito, muy limpio. Aligato. No, güey, este... ¿Qué pedo? ¿Cuáles son las noticias de hoy? No, hay noticias. No, primero hay que hablar de nosotros. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron en su semana? Esta semana yo me la pasé trabajando. Sale, gracias. Nada más, tú. Yo sigo con mi camioneta descompuesta. Odio el vivibus, a más no poder, güey. Ando a pie. Soy el único actor de Juárez que anda a pie, yo creo, güey. No, no creo, güey. Yo creo que sí. No, yo fui a ver... Sí, el de ser el pelu único. Yo fui a ver Alien Romulus. Wow. ¿Qué rollo, güey? ¿Qué dices en esa película? Ahí está ya la película, eh. Recomendada al 100%. O sea, si es un... Algo chingón. Al final... No, no mames. No mames, no mames, no mames. No digas qué sale, güey. No, no voy a decir qué sale, pero voy a decir algo más o menos. No, no, no. Sale algo bien raro, güey. Sale de aquí. Ah, ok, ok. Algo que te saca de pedo así, man. Simón. Ah, cabrón. Simón, algo que te saca de pedo de pedo acá. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? No, güey, pero está chido. Está chido lo que sale. Pero este... Lo quisieron hacer con... Con este... Con la forma en que se hacían las películas en los 80. De hecho, desde que inició salían las letras y cómo presentan al director y todo. Como en los 80, güey. Nada más faltó la voz de... John Clown, back down. Nada más faltó la voz, güey. Sí, Gordney Weaver. Como... Sean Penn. Sean Penn. Entonces, la película está suave y... Emily, oye, Curtis. Yo traía mucho sueño. Traía mucho sueño y dije, a ver si no me duermo porque estas películas son de las que me dan sueño, ¿sí? Sí, man. No me puedo dormir, güey. Está todo bien... Desde que inició, está suave, güey. Está muy... Yo vi un video, me está saliendo mucho ahí de Alien. Ajá. De cómo hicieron los efectos prácticos en Alien. Ah, sí, porque el director dijo... La escena de la entrada es un huevo nada más así en un brownie. Ajá. Nomás le pusieron así como gotitas y es así la toma cuando se ve el huevo del Alien. Y luego la sangre del Alien que derretía así todo el acero. Ajá. Era acetona en... En... En escaleras de azúcar. Ajá. Era acetona en... En unicel. Ajá. Acá, pinta de verde nomás. Puras cosillas se quedan bien piratonas. Ah, está suave. Pues creativos, ¿no? Sí, güey. Es con lo que había. Le echan un chingo de coco. Empezamos con... Ya vamos a hablar de eso. Ya no vamos a hablar de eso. Pero, entonces, si le recomiendas que es una mamada. ¿Así supera las anteriores? La neta. No, no, no. ¿Cuántas hay de Alien de la franquicia, güey? Siete. A la madre. Creo que es la número ocho. Tec. El octavo pasajero. Este... Emily Curtis. Esta es... Tommy Lee Jones. Güey, yo me acuerdo una vez que... Emily Whisper. No, pero yo me acuerdo una vez que las... El colectivo feminista estaba enojada y diciendo que por qué siempre los protagonistas tenían que ser hombres. Ajá. Entonces, en una escuela, no sé en dónde pasó eso. Y en una pared donde estaban esas madres que por qué de... Eran los protagonistas hombres siempre. Un chingo de hombres empezaron a poner un chingo de protagonistas mujeres de películas. Ajá. Y Emily Curtis... Emily Curtis es... Ah, este... Protagonizó muchas películas. Sí, sí, sí. De todo. Y pusieron un chingo. ¿Se acuerdan ustedes de alguna protagonista mujer? Sí, Gordie Weaver. ¿En cuál? Winona Ryder. Jodie Foster en... Jodie Foster, güey. En el silencio de los sinocentes. ¿Cómo se llama la morra esta que sale en la de... El Terminator? Sarah Connor. Ah, Sarah Connor, pero no me acuerdo de la actriz. Bueno, la actriz. O sea, al final los toques se hacen un chingo de protagonistas mujeres también. Sí, güey. Pero estaban chingonas. No, no, güey. La película de Mentiras Verdaderas con Arnold Schwarzenegger. ¿Y Emily Curtis? ¿Y Emily Curtis? Hay una escena muy suave. No, güey. Yo, la neta, güey. No va a ser este... No, no, no. Spoiler, güey. No, pero no. Son cosas que para que la vean, para que vayan a qué me refiero. Para que vayan a unas... Este... Yo me acuerdo de haber conocido... Cuando se le queda el radio, cuando se le queda la grabadora. Ah, si me va a hacer... No, esa escena qué bonita, güey. Está bien chingona esa película. Estaba bien buena esa morra, güey. Es lo que iba a decir, güey, que yo conocía a esa señora, pues ya se puede decir que ya agrandecían las películas nuevas. Y cuando vi esa película, sí, sí, cuando vi esa película dije... ¿No la conociste en la de Halloween? Es donde se hizo famosa. Pues es que no me acordaba que era ella cuando estaba... Las vi de niño. ¿Sí que pedas? Sí. Pero así, sí tenía... No, no, está bien bonita la señora, güey. Otro pedo. Buenísima, güey. Otro pedo. Yo la vi en una película que sale de un güey que es de feria y... Le roban la identidad y anda de pobre. Ando, este, valió mal. Creo que abogado y luego creo que Eddie Murphy toma el poder del lugar de él de donde... De su despacho. No sé qué pedo. No, eso no me acuerdo. Pero sale ella y en la película ella trabaja de sexo servidora. Ajá. Entonces el güey como que... ¿Están tocando? Se me hace que sí están tocando en la puerta. No, soy yo, güey. ¿Eres tú? Ah, bueno, pues. Entonces, en esa película... Uf, güey. No, no, si metí de verdaderas... ¿También es Emily Curtis? Sí, es Emily Curtis. No, mames. Hay unas escenas que yo la pausaba con... No, no tenía ninguna idea. Para divertirte de niño. Muy guapa es la otra que salió en... Siete puñetas me tiré. En Hannibal. ¿Cómo se llama esta otra pelirroja? Ah, claro. Esta mujer, hombre... ¿En Hannibal? Sí, ya en la... No me acuerdo cómo se llama, pero... Ah, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no me acuerdo. Sí, Pecosita. Pecosita. ¿Tú cuál crees que es la película más chingonada de la historia de terror? Ya la hemos dicho muchas veces, güey. No, no la hemos dicho, no la hemos dicho. Oye... Este, El Exorcista. Ándale. ¿Y luego? Sí. Ah, gracias. Ya ves, güey. Eso lo dijimos nomás en la de las películas del terror con el primer capítulo que tenemos. ¿Se me hace, güey? ¿Se te hace? Que ni hablamos de eso. Sí, fue la última vez que hablamos de las películas de terror. Oigan, que hablamos de un ching, güey, y yo te heces, güey. Dura como dos horas y veinte minutos. Fueron de las películas de terror. Ah, bueno, ¿cuáles son las que te gustan a ti? Sí, bueno, ya lo último. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias. La película de terror más chida de la historia es que El Exorcista está en chingona, güey. No mames esa película. No, no, es la mejor, güey. No, porque la se puede separar. Todavía hasta la fecha, sí. Si la ves por primera, o sea, si no la has visto, El Exorcista vela por primera vez. La Bruja de Blade. La primera. La primera. Sí. Yo la fui a ver al cine esa película con mi tía Soco, mi tía Roberto y Bobby. Yo la considero más una película de misterio, no de terror. Porque pues no pasa nada, güey, nunca. Pues esas son las de terror chingonas. Esas son las de terror chingonas. El final. No se me hizo tan chingona. El final está bien, mamón, güey, no mames. Cuando está el güey acá en la pinche, esquina cae cae. Se cae la cámara. Veanla de nuevo. Ya la di un chingo de veces, me sigue dando mucho miedo. Y te encanta que no pase nada en la película. Si pasa, güey. Pasa nunca nada, güey. Es como la de Cloverfield. Ándale. En Cloverfield. Están hablando de los monstruos y los monstruos y los monstruos. ¿Y cuándo salen monstruos? En cada uno de los monstruos. Salen una... ¿Qué va a pasar? ¿La de Cloverfield o Monster, dices? Porque ahí la de Cloverfield. La de Cloverfield o Monster. La primera. La primera. La que se hizo una película bien chingoncísima. Y los monstruos nunca salen. Pero sabe lo que está pasando y eso es lo que te tienta bien. No, sí salen un chingo de veces. No, estás pendejo. Salen un chingo de veces. ¿Eh? ¿Cómo la de Tiburón? ¿Cómo la de Tiburón? Tiburón tampoco nunca sale. Las de Tiburón. Pero sí sale pinche Tiburón. Eso te iré desmadrando. Pero sale cinco minutos de toda la pinche película. O sea, Darth Vader. Darth Vader en Star Wars. Creo que sale cinco minutos en toda la película. Y se hizo famosísimo. Hannibal, la que estás diciendo. Hannibal también duró cinco minutos en pantalla. En esa película. ¿Hannibal? ¿En cuál? En Silencio de los Inocentes. Ah, nada más cuando está en la celda. Sale bien casi nada. Un poquito de tiempo, Simón. Y se hizo famosísimo ese personaje. Fue el mejor de la película. Es uno de los billones más cabrones que hay, ¿verdad? Es el Oscar más, este... Más pelada. Más pelada de la historia. ¿Cinco minutos salió el güey? ¿O diez minutos? Eso lo dieron. ¿No viste cuando la hace? Esas las de Hannibal están chingadas. Pero yo las considero también más de misterio que de terror, güey. ¿Sí? O sea, son suspenso, son suspenso. Son tres dramas suspenso o algo así. ¿Pero el exorcista, güey? No, el exorcista empadre. Hablando de películas, ¿ustedes tienen Disney Plus? Claro. ¿Tú? Sí, creo que sí. ¿Leíste bien las letras chiquitas de los términos y condiciones? No. Claro que no. ¿No? Nadie las lee. Nadie las lee. ¿Nada más scrolleas? Acepto. Acepto. Y ahí les asegúrate. Nos quedamos con tu propiedad privada y las chingadas. Asegúrate de leer esto. Bueno, un vato tampoco las leyó. Y se fueron a Disneylandia. Él y su esposa a comer. Chido, ¿no? Llegas acá a un restaurancito. Te pides tu comida y le dices al mesero. Oiga, no va al encargo, ¿no? Porque mi esposa es alérgica a las nueces y a los lácteos. No, se preocupe, señor. Aquí le traemos un menú chida. Paréntesis, poquito nada más. Salió Mariana de la casa de los famosos. Sí, pues sí. No, qué bueno que se fuese. Pero eso ya no va a ser noticia en la persona semana. No, pero está en vivo y acabamos de hacer. Qué bueno que salió la m***. Ok. Entonces el vato... Ya dejé de insultar a la gente, ve. Ah, bueno, ahí le pones ahí, ¿no? Sí, man. Que salga, m***, como quiera. Se pusieron a cenar, ¿no, Agustín? Al día siguiente la morra entró el chocan afiláctico. ¿Agustín? Agustín Lara. No, Agustín no estuvo nominado. Se pusieron a cenar. Cae un chocan afiláctico, se fueron a urgencias y... Se desconectó. Se les suscribió de este mundo terrenal. Entonces el vato dijo... Pero el pedo es que ya les dijo a los meseros. El pedo les dijo... Soy alérgica a esto y a esto, güey. Pero muy alérgica, ¿no? Pero dicen que se lo recalcó bien cabrón. Y varias veces. Y aún así... Entonces el vato dijo... Espérate, no acaba lo bueno, güey. Ahí va lo chido. Entonces el vato dijo... No, pues los voy a mandar a Disney. A la corporación Disney. Y ya fue y metió su demanda. Y luego Disney sacó su archivo. Y luego dijo... Ah, ¿sabes qué, vato? Tú estuviste suscrito a Disney Plus. No, pero antes de eso, güey. Te está saltando cosas, güey. El restaurante que estaba dentro de Disney... No era propiedad de Disney. Ajá. Entonces era algo externo a Disney... Que estaba ahí. Dentro de las... Ajá, dentro de las instalaciones... Pero no era dueño... Disney no era dueño del restaurante. Ajá. Entonces este vato también dijo... A ver... Le dijeron... ¿Puedes demandar el restaurante? Pero dijo él... Sí, papi. Pero el restaurante, ¿cuánto me va a dar? ¿Y si demandó a Disney? Porque Disney los dejaron entrar ahí. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Los dejaron entrar ahí... Y les dieron el contrato... Pero Disney también se tiene que ser responsable. Simón. Barre, pues... Entonces hicieron la pinche demanda al restaurante... A Disney... Y a un chingo de mamadas. Ajá. Y ahí fue cuando ya está el pedo... Cuando Disney le dijo... A ver, papi. Ahí le dijo Disney... A ver, vato... ¿Tú te acuerdas cuando compraste Disney Plus? Ah, Simón. En el 2018 tuve suscrito... Ahí me aventó la Toy Story... El Rey León... Agustín con mi exesposa... ¿Qué crees? Pues dijo... Leíste bien las letras chiquitas... Que había ahí... En los términos y condiciones... Dijo... No... Ah, pues qué quiere decir... A Lele... Ahí hay una cláusula... Que dice que si hay algún pedo entre... Tú... Y nosotros como Disney... Empresa. Corporación... Empresa... Tenemos que llegar a un acuerdo... Sin necesidad de ir a un juicio... Y nos vamos a arreglar... Porque ya leíste ahí... Que si aceptabas todo... No mames... Entonces... Eso está siendo una controversia... En Estados Unidos... Que dice... A ver, papi... Yo ya vi Disney Plus... Si a mí me pasa algo... En algún parque de Disney... O lo que sea... Ya vale verga... Por los términos y condiciones... De Disney Plus... No mames... O sea... Eso es una pendejada... O sea... Pero... O sea... Tiene que ir... Si en algún momento... Dice ahí que si en algún momento... No importa si ya no estás suscrito... Suscrito ni nada... De haber aceptado ya estuvo... Con tu cuenta correo... Si tú tienes tu correo... Daniel... Si, nomás como que se da la identificación... De que eres tú... Y se chingó... Ah... Esa es una mala jugada... Bien cabrona con la sociedad... Y cuántas veces no le hemos dado... Acepto, acepto... A un chingo de cosas... A pendeja de media, güey... No mames... A correos... A Facebook... A Instagram... A todo, güey... Ya no puedes demandar a nadie... ¿Te imaginas? Y... Híjole... Usted tenía... ¿Qué te gusta? Una pinche aplicación... Acá bien... En el 2003... Usted tenía VIX... Se viste a... A Pornhub Premium... No, güey... Imagínate acá... Este... Que un día lleguen y... Este... Buenas tardes... Venimos a desalojar su casa... Ahí le dio que nos la cedía... Es que ahí le puso a aceptar ahí en... Venimos de claro video... De claro video... De claro video... De VIX... De VIX... Este... Ya no... Ya es la casa... Es propiedad de VIX... Usted ya tiene que... Tiene 10 minutos para salir de casa... ¿Por qué? Pues es que ahí le puso a aceptar ahí... No le dio que... Que nos daba... Ahí decía... A favor de leerlas cuidadosamente... Y no las de yo... Ay... Con... ¿Qué pedo, güey? ¿Eh? Una vez entró en el rincón de abajo... ¿Se acuerda de tareas.com? Ahí le dio a aceptar... Ahí en tareas.com... No, man... Así que vengo por su hija... ¡Ajala, verga! Así que su hija es una esclava... No, no, no... Esas cosas no... No, se está bien cabrón... No, se agacho no... Pobre gato... Así como que... Oye... Si viene el pedo que... Pasó allá en... En... Creo que es en España el rollo, güey... Tenga mangapio... No, ya me acordé... Es de... El pedo que trae de Rusia y Ucrania, güey... Los... Todavía se están peleando... Sí... No compran sus aguas... Pero espérate, güey... No... Hay un pedo bien cabrón, güey... Ya venían en camino cuando les dijimos... Que... Eh... Los rusos, güey... Están haciendo... ¿Cómo se puede decir? Para no decir la palabra... Que puede ser muy... Muy dañina para YouTube... Pues no sabemos de qué te refieres, güey... Tomando... Sin la voluntad de la gente... Y llevándosela... Sustrayendo... Simón... Abduciendo... Abduciendo seres... Están abduciendo... Personas... Con enanismo... Para... Meterlas a la industria de la... De la servición... ¿Cómo? Del placer... Del tipo placentero... Simón... ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, están... Haz de cuenta que... Ahí está el pedo... Estran un desmadre... ¿Eh? ¿Cómo se llama? No se puede, pero tratan... Ándale... No se puede, pero tratan... Tratan con ellos... Entonces... Se están llevando a todas las... A las... A las mujeres... Con enanismo... ¿De dónde? De Ucrania... ¿Quiénes? Hoy han de estar bien bonitas, ¿no? Así, chiquitas... Los rusos... Pero el... El pedo es, güey... La controversia... Espérate, güey... El pedo es que ahí las... O sea, obviamente las están... Este... Pues están moviéndolas de esa manera, ¿no? El pedo es que la intención es... Satisfacer a millonarios... ¿En qué las mueven, güey? ¿Eh? ¿En qué las mueven? En carritos PlaySchool... ¡Ja, ja, ja, ja! En Power Wheels... En los Power Wheels llegan por ellas... En... En My Little Pony... No sé qué se va a hacer... 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Acá las pegan a una rueda, ¿no? Y le dicen... Ahí va, ahí va, ahí va... Pérense las ruedas... En una... Adentro de una llanta... Sí, bueno... Adentro de una llanta... ¡Búrale, cabrón! Bueno, el pedo es que... Abren una maleta y dicen... ¡Métanse todas! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí que ven sal... Barney por ellas en la... Con la Barney Bolsa... El pedo es que están haciendo eso con las morrillas... Porque los millonarios están intentando tener... Se puede decir este... Un contacto legal... ¿Simón? Para no meterse en pedos ellos... Están haciendo ese pedo... Y les están haciendo cirugías plásticas a las enanitas... Para parecer personas menores... O sea, de menor edad... ¿Qué? Para parecer... Personas de menor edad... ¿Simón? Ajá... Niñas, pues... El pedo es... Sí, sí, te hemos entendido... Para satisfacer a los millonarios... Que no quieren ya meterse en pedos... De que los torzan por actos de... Ah... O sea, dicen... Eh, pero es... No... No, no, no... Tiene 27... Parece... Pero trae conversión 18... Trae conversión 16... El pedo es, güey... El pedo es que están haciendo ese pedo... Y los únicos que se pueden meter en pedos... Pues son las personas que... Tratan de hacer las cosas bien... ¿Sabes cómo? Es modelo 87... No te entendí nada, güey... Porque me estás hablando... Es que está en cabrón... Decir las cosas... Son palabras que son... No mames, güey... Es modelo 87... Pero la convertimos a un 2005... ¿Cuál? Le dimos una manita de... No, 2005 es legal, pendejo... No, técnicamente los güeyes están... Tomando a la gente... O sea, a las manitas de la fuerza... Para meterlas a la industria del placer... Y lo vámonos a hacer... Y las hacen cirugías para parecer... De menor edad... Para que los millonarios no se metan en pedos... Yo no sé por qué... Pero... No se puede decir la palabra... No, güey... Esa palabra... Bueno... Las están... Las están abduciendo sin su... Sin su consentimiento... Ajá... Las operan sin su consentimiento... Sin su consentimiento, obviamente... Forzadas... Y dicen los millonarios... Es que no me hay que meter en pedos... Pero, güey... Obviamente estás en pedos... Tengan la edad que tengan... No, porque en ese país... Este... No es ilegal la... Los enanitos son legales... Ajá... Las enanitas mayores de edad son legales... Sí... Ajá... Pero ya las abdujiste... Están en contra de hacer eso... Ah, no... Porque las traen en la industria... Y tienen que aceptar... Porque están, pues, bajo amenaza... O lo que sea... ¿Sabes cómo? Por eso... Pero ellos pueden decir... No, pues, yo no sabía qué pedo... Yo nomás... Yo nomás vine a pagar... Y todo el pedo... ¿Sabes cómo? En los que se meten en pedos... Son los que la traen a la gente... Pero si tú sabes... Obviamente todos los de Rusia saben... Ajá... Si tú que estás acá... Al otro lado del mundo... Los rusos... Esa no la viven... Ajá... O sea, si un pendejo es México... Sí, sí, sí... Pero... Sabe que todo lo que está pasando... En cuestión de los pinches gnomos... Los gnomos... Me imagino que ustedes... También deben de saber, ¿no? No se hagan pendejos... A lo mejor no... Está bien cabrón ese pedo, güey... Claro que sí, güey... No sabemos... Pero tú... ¿Contotarías uno de esos servicios? No, no seas mamá, güey... Si fuera legal... No, no, no... Todo legal... No, no, no... Yo sí... No, no, está bien feo... Si fuera todo legal... Si estás en Las Vegas... En Las Vegas debe haber este... Sí, en Las Vegas encuentras de todo... Sí... Burros... Pero ellas andan solas... No, por eso que andan ellas solas... Caminan un cachito de la cuadra nomás... Y se cansan y todo... Ocupan una esquinita... Y se quieren escapar acá... Están paradas en un hidrante... En vez de un poste... Y un hidrante así... Hola, guapo... Y luego acá... Hola, guapo... Aquí abajo... En el tobillo... Hola, guapo... Y un pedrón... ¿Usted qué? ¿Te la quieres pasar suave? ¿Te quieres divertir como enano? Oye, los enanos se divierten... No se divierten, güey... Se divierten feo... Nosotros nos divirtimos en grande... Y ellos se divierten en chiquito, güey... No, pero entonces... Si ellas quisieran... Fuera su profesión... Ellas... Aman esa profesión... Y estás en Las Vegas donde es legal... ¿Lo harías? ¡Que no! No, donde sea... No, no, no... Si no te hubieras casado... Si me da cringe... Si me da cringe... Me da cringe... Sí, sería un problema... Sus manitas y sus piecitos... ¿No? Sí, así como... No, al contrario, no, güey... Las manitas para atrás así... Los niños así que ni pueden hablar... Como si fuera gigante... Así que... No, está raro, güey... Pero sí, está pasando ese pedo... Y la neta está, cabrón... Está bien cerrado... Y lo malo están haciendo, güey... Pues para poder... Yo quiero ir a Las Vegas... Para poder este... Pagar más... O sea, cuestiones... Que tienen que ver con la guerra, güey... Disfrazarte tú de... Como si fueras esta... Blancanieves, pero no, hombre... Y tenías siete nanitas... Como Eugenio Arbeza... Ajá... Blancanieves... Era chido de hacer una caricatura así... Oye, y si metieron... Enanitas ucranenas... Venga, te digo que están bonitas... ¡Ay, ay, este, güey! No, hombre... ¿Tarías, pues, o no? No, no, no... No, no, no... No, pobrecitas... Ojalá que te encuentren acá... El pinche... La salvación de ese pedo... En Blancanieves... La live action... No metieron actores enanos, ¿verdad? Fíjate que es una controversia... Que ahorita está bien cabrón... Que varios enanos están... Este... Protestando... Protestando, iba a decir... Este... Levantándose... No se levantan mucho... Nada más están... Levantando la mano... Se ponen de pie... Se ponen de pie... Porque... Este... Los de Disney dijeron... A ver... Si ponemos enanos... Va a ser una controversia, ¿no? Porque sería como estar utilizando... Y queremos cambiar los estereotipos... El estereotipo... Y todo el pedo... Y los enanos están saliendo... A ver, hijos de la chingada... Yo no tengo trabajo... Porque un enano... No puede ser el protagonista... De una película de acción... Soy un actor enano... Y he estado esperando... Blancanieves toda mi vida... Exactamente, güey... Sí, güey... Cuando llegan... Dicen que hay problemas de inclusión... Exacto... Y luego cuando llegue la película... Eh, va a haber casting... Para el pedo de la Blancanieves... Todos los enanos... Haciendo fila de... ¡Wiii! Los enanos... A la chinga de aquí... Ya no va a haber enanos en la película... No mames... ¿Y van a ser enanos? Creo que si van a ser CGI, ¿no? O... No sé... O va a ser gente normal... Reducida en CGI... Yo creo... Vete a la verga, güey... Habla no... Mano... Eh, deshazte de los enanos... Que están afuera y lo hago... Salen, güey... Y aventan burbujas... ¡Uuuu! ¡Uuuu! Una pelota... Una bola de boliche... ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Hijos, hijo, güey! Oye, eso trae buenos efectos... Pero qué culero, ¿no? Pues es una estupidez, güey... Estamos en un mundo loco, güey... Ya, ya... Pero los enanos están diciendo... Eh, güey... Lo único que podía yo dejarle... Y me lo están quitando, güey... Los pobres enanos están diciendo... Los actores van a valer más... Imagínate que llegue un enano... Llorando, güey... Diciéndole... Estaba esperando esto toda mi vida... Yo quería ser tontino... Yo quería ser gruñón... Pero no soy así... Así, chiquito, chiquito, güey... Es como con tus manitas... Y sus problemillas, güey... Por favor... Por favor, ayúdame, Simón... ¡Tengo mucha hambre! ¡Venga! 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 ¡Venga, güey! Pobrecito, güey... O sea, por las muchas ideologías... Por las muchas ideologías que hay ahorita... Ya se está llamando la chingada... Ya no hicimos... Incluso a las personas que... Que buscan la inclusión... La inclusión... ¿Cómo se puede decir? Pues es forzada, güey... Está haciendo que valgan... También las personas... Las que sí deberán de ser incluidas... Sin que existan los términos de inclusión... Simplemente porque ahí están los güeyes... El único enano que se la pasa chido... Es el Peter Dinklage, güey... Yo creo... ¿Por qué? Pues porque ese güey... Si agarra papeles vergas... Ah, el de la... Simón... Game of Thrones, sí... También va a ir... Conocerle de abogado el güey... Acá con su traje y en vergas... Hay una película de terror, güey... De ese vato... Hablando de películas de terror... Que no puedes tomártela en serio, güey... ¿Él? No, no, no puedes tomártela en serio... ¿Por él? Sí, 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 güey... No, creo que es como se llama, güey... Al rato la... La buscamos... Y no, busquen las de ese... Una película de terror... Donde sale ese güey... Es un señor así... Que cuida al cantón, ¿no, güey? ¡Ay, ay! ¿Y él cuida al cantón el... Sí, pues es un señor así... Típico acá... Típico americano... Con su gorrita, barbón... Y así... De granjero, güey... ¿Sabes cómo? Y macizos, güey... Es que traen una troca... Para andar jalando con su troca... Simón... La Ramona... Simón... Y trae un ashell, güey... Su arma es para defenderse... Toda una pinche ashell... Pero pues se ve un mamón, güey... Cada que se sube a un carro... Cada que hace algo así como de... Como algún problema, güey... Cuando sale el cantón... Y dice... Está bien, chiquito, señor... Me dan chingos de risa, güey... Ah, esa película no te la puedes tomar en serio... Es de terror serio, güey... Y no puedes tomártela en serio... Está bien, vergas... Y ahora, pues, pobrecito... Es como... Es como ver el Shaki... Shaki cuando ya agarra el rollo, ¿no? Maduro y ahora es el que defiende... Ya maduró, ya... Shaki contra el mal... Shaki se redime... Se redime... Y hablando de películas... Ya lo comentamos con el Chiralajas... Pero no lo pudimos externar como debería haber sido... Valió verga Alfonso Obregón... El que hacía la voz de Shrek... 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 ¿Burro? Por este... Un presunto... Abuso... Hostigamiento... Hostigamiento... De ese índole... Que ya sabemos... Índole... ¿Qué? Amoroso... Reproductivo... No, pues, un hostigamiento... Indebido... Inapropiado... Hacia una... ¿Hacia quién? Hacia ciertas personas... Hacia una persona que se identificaba como... Alguien que tiene hijos... Está bien difícil hablar sin... Con el lenguaje de YouTube... No seas... Córtale, córtale... No, YouTube, cálmate... Abuso sexual de Alfonso Obregón... Están siendo este... Ya está en prisión... Ya lo detuvieron, va... Llegando en el aeropuerto... Llegando y... A ver, papi, vengashe pa'cá... El pedo es... Que están saliendo mucha gente a decir que sí estaba... Que era medio marranón el güey... Sí... Ajá... Y hay otros que dicen... Pues que es la forma de trabajar de nosotros... Así nos enseñan nosotros... Así trabajamos nosotros... Somos otras épocas... Sin pantalones y... No, no... Tocándonos... Pero... Este... También es verdad, ni güey... Ah... Entonces... Yo creo que hay... Como los pinches... Los monos que no reaccionan a los videojuegos, güey... Que no... Los puedes molestar... Pero los molestas a huevo... Y luego... Y luego, güey... No, y es lo que digo yo... O sea... Ya estamos en una generación... En donde... Lo que... Por como te enseñaron a ti... Que se hacían las cosas... Ya está mal... Ya se está... Si ahorita... Aventarás a tu hijo... Para que no se haga nadar... Y la avientas acá... ¡Eh! ¡Aprenda a nadar! ¡Wuuuuh! Intento de... De... ¿Cómo? Maltrata infantil... Simón... Entonces... Hay muchas cosas que hacíamos nosotros normalmente... O que tal vez a ellos se los enseñaran normalmente... Pero que está mal... Yo traje... Pero yo prefiero que me metan al tambo... Pero que mi hijo no esté pendejo... ¿Sabes cómo? Ni pedo, güey... ¿Cómo está eso? Sí, pues sí, güey... Hablando de qué... Cuando lo regaño... Así, güey... ¿Por eso lo golpeas diario? No, no, mames... Claro que no... O sea, me refiero a que... Que... Últimamente también se ve mucho eso... De que si regañas a tu hijo, güey... Ajá... La gente se te queda viendo como... Como... Con esa... Con esa expectativa de... Estar regañando en público... No, mames... Tienes que enseñar a los niños a comportarse... Y... Yo creo que eso ya es... Ya es este... Delicado... Incluso en... Sí, pero a ver... Lo de Alfonso... Este güey... Lo que le están diciendo... No, sí, ese güey... Lo que le están diciendo... Yo... Podrías decir... No, pues que a lo mejor es una forma... Ajá... Pero... ¿Quién sabe? Tal vez si sea un pinche enfermo... Hijo de la chingada... Tal vez si está muy tocadón... Exactamente... Entonces... Pues es que yo creo que un acto así... Si realmente... Es muy fácil de... De notarlo, ¿no? O sea, no creo que... No... Porque estás en... Y más si fue como que a subordinados... O... Gente que no estaban... La misma... Capacidad... ¿Qué te quitaste? ¿Y luego? Nada, mames... El elegido, güey... Nada, sí está feo ese pedo, güey... Sí, sí está gacho, güey... O sea, ese pedo de... No, es que... Nada más porque ya viene Shrek 5, güey... ¿Quién va a hablar? Es el pedo, o sea... Dijo yo... Mira, hay un chingo de imitadores de voces... ¿Podrá trabajar desde la cárcel? No... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no puede tener contacto con el exterior... ¿Sí? No, pues nada más con la familia y por medio del... Hay gente... Es que hay de güeyes que están adentro con teléfono e internet de la chingada... Pero... ¿No crees que lo van a funar? ¿De una película para niños? Sí, es imposible... Es imposible que desde el... Ah, bueno, es cierto... Con la voz de... Shrek desde... El reclusorio norte... Sí, no, güey, no va a ver... No, pues mira, ojalá y salga... Somebody... Pateando la puerta de la celda... De la celda... Con el culo destrozado... Sí, güey, porque si lo meten por eso... Sí, no, ya sabemos, pero ya estuvo... ¿Te imaginas que yo, güey, no? Ya llegó tu burrito, mi Shrek... Eso que el burro la tiene acá, güey... Ah, ya, ya te entendí, pendejo... Yo pensé que tu burrito... Ah, qué chido que le den burritos a la cárcel, güey... Es que yo no tengo la mente así como la tiene su... De prensado... Yo no podría poner esa imagen del burro con Shrek en la cárcel... Haciendo ese pedo... ¿Qué quieres? Un güey que se disfrace de burro en la cárcel, ¿te imaginas? Ah, güey... No lo haría... ¿Qué pasó, mi Shrek? ¿Qué crees que te va a pasar, güey? ¿Cómo puedes, güey? Ya sé... Sexualizar todo, güey, lo que sea, güey... Eso... Pues que eso es lo que le va a pasar, güey... Pero no con burro, a Shrek... Pero estaría chido... No es Shrek... Estaría chido... ¿Por qué piensas que estaría chido? Estaría chido... Y le disfrazó este burro y le va a estarle diciendo a este güey cada rato... Ya... Ya este... Ya llegamos... Y este güey y el Shrek nada más... ¡Ya merito! ¡Ya merito! ¡Ya la felicitación, güey! Estaría chido, güey... Ay, güey... No, no, no... No, hombre... O sea, va a estar este güey la noche en tu cantona... ¡Uh, qué buen chiste! De seguro tiene unas cuetillas esos que traen acá la pólvora... ¡Ah, papá, papá, papá! De los amigos de acá la noche... ¿Qué chiste más trae este güey? ¡Chino loco! Ah, pues estaría chida, güey... Pero... Ah, pero qué gacho que ya no va a estar la voz de Shrek... Ojalá si es culpable... Si es culpable... Que le caiga todo el peso de la ley... Y que valga verga y le llegue el... Muy güey, ¿viste? De burro a su celda... Para que se le quite lo mamón... Pero si no... Ojalá y salga impune... Se... Ya no se puede redimir ese pedo... Sí... Mira, Gloria Trevi... No, no, pero Gloria Trevi... Porque... Andaba hasta en pinches Código Famo, ¿no? ¿Dónde están los niños ahí cantando con ellos, güey? Después de hacer un desmadre... Hoy me salió un... Oye, sí, cierto, güey... ¿Cómo la gente volvió a integrar a Gloria Trevi a la sociedad, güey? Sí, güey... Yo también me sacaba un chorro de pedo eso... Si fuera hombre estaría para la verga... Pero como es mujer... Las mujeres... Llorando acá... Es más fácil es perdonar... Ay, güey, no mames... La neta sí está pasando la verga... Gloria Trevi... ¡Ay, qué sé! Sí, madre... ¿Cómo se la libró hoy en chingón la señorita de acá? Es la reina del feminismo, ¿no? Sí... No, y es este... Está con los dos... El movimiento LGBT... Y un desmadre... Y todavía hay un güey que la molesta diciéndole que es que... Por todo lo que hizo... Y la morra... Se enputa y dice... ¡Ah, déjenme! Eso fue mi pasado... ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ay, ese hija de la chingada! ¿No sabe el...? ¿Hace cuánto fue ese pedo? Las vidas que arruinan su pasado, culera... Oye, me salió un video de que estaban revisando las revistas que tenía Gloria Trevi... Y luego acá... Para la siguiente película, Gloria, necesitamos una niña de 14 años... Que se parezca a Gloria... Que sea muy locochona acá... Y luego también necesitamos una niña de 2 a 4 años... Para... Este... Representar el papel... Sensualona... Para presentar el papel de Gloria cuando estaba niña... O sea, era un reclutamiento así a la brava, güey... Te digo que estaban enfermos todos esos hijos de su puta madre... Pero qué tal si cambiamos de... Sí, ya... De tema... De lenguaje... De forma de expresarnos... ¿Qué te parece? Ay, güey... Simón, a veré, échale... ¿Qué tal? Vieron el accidente en Brasil... Bueno, me lo mandó este güey en la noche... Me acuerdo una vez... Me lo mandó, lo vi... Y dije... Ah, no, está cabrón... Le dije... Eh, ¿sí viste el accidente? Le dije... Está cabrón... Pinche mamón... No, es que estábamos acá... Contorreando... Mandando... Este... ¿Cómo se dice? Mensajitos... Mensajitos... Ah, te creo que... Mensajitos... O sea, de pinches... TikToks... TikToks y pendejadas... No, TikToks y la chingada... Y le dije... Eh, güey... ¿Este este pedo? Y lo... Está cabrón... Así nada más, güey... Le dije... ¿Qué, güey? Pues que si estuvo cabrón... Pues si estuvo cabrón... No, pero pues acá... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué piensas o qué rollo? Pues que fue un agente aéreo, ¿no? Pero... Oye, pero es que dicen que es imposible que se haya caído el avión de esa manera... A ver, les voy a explicar... Estadísticamente y matemáticamente es imposible que un avión se caiga así... Ah, mira... Con mis lentes... ¿Eh? ¿Eh? Pues ya pasó... No, no, no... Que fuera nada más por... Ahí te va... Que no fuera... O sea, la forma... Te vale madre... Es que lo voy a explicar porque no saben explicarlo... Pues porque no dejas, güey... El avión cayó de esta forma, güey... Así... Sí... O sea, no cayó para un lado o para otro... No, iba a ser picada... Iba a ser picada, pero así, güey... Bien raro... Dando vueltas... Simón... Sale... Un avión... Este, aunque pierda los dos motores... Con la fuerza que ya alcanzó volando... Va a caer... Este... Desacelerando... Pero no va a desacelerar de una manera... Va a planear... De repente va a caer así... Sino que va a planear... O sea, es como por la falta de potencia... Pero por el... Cómo están hechos los aviones... Ya ves que disminuye la presión arriba y todo ese... Pero con la gran velocidad que ya llevan... Y van a planear hasta que choquen con algo... O que hagan un aterrizaje forzoso... Y dicen... Es que está bien, cabrón, que pase eso... Solamente hay una manera... Que puede pasar eso... Que es... Que el avión... Suba... Suba, pierda los motores... Y suba... Y ya cuando está arriba... Empezará a caer... ¿Sabes cómo? Perdió toda la sustentación... Pero ese es el pedo, güey... O sea... Hacer que un avión pase... Haga esas cosas... Es como muy complicado... O sea... Casi imposible... Está viendo que fue por hielo en las alas... ¿No? Perdió toda la... Vale, velga... Pero... El aerodinamismo... La forma del ala que hace que... Haya mayor presión en la parte... De abajo... No... Por el hielo... También es uno de los factores... Que están investigando... No, no, no... O sea... ¿Dónde se le forma el hielo? ¿Arriba o abajo? No, aquí... ¿Esta es el ala? Ajá... O sea... ¿Eso es un avión? No, son un avión... La estás yendo del lado del ala... Se le forma el hielo aquí... Enfrente... Y tienen mecanismos... Para deshacerse el hielo... Y evitar que se pierda... Esa geometría que tiene el ala... Ajá... Pero bueno... Entonces ya no tiene la misma sustentación... Que le permitiría planear... Porque ya el aire le está pegando así... Por todos lados... ¿Y a poco va a llegar a... A cero güey... Y va a caer así güey? Pues puede ser güey... No... Ah bueno... Oye pero... Si pierde todo eso... Y no va a planear así... Pero va a planear así... Más rápido... Pero no va a planear así... Y agarró una... Una corriente de aire no... Ajá... O sea... Pasó todo lo peor que hubiera pasado... Les pasó... Pues sí güey... Si les pasó... Se supone que puede voltear a un avión... De esa manera... Se llaman micro raf... Micro ráfagas... No creo güey... Un avión está bien grandote... Necesito una ráfaga chida... No... Una micro ráfaga... Una micro ráfaga... Se llaman micro ráfagas... Pendejos... Cuando se habla micro... Es porque es chiquitito güey... Una micro ráfaga güey... Así se le llaman... No no... Y por qué no... Se le llaman micro ráfagas... Pues investiguenlo... Si no me... Bueno avanza la verga güey... Pues es lo que yo investigué al respecto... Si no chingan a esa madre... Micro ráfaga... Esas madres güey... Son... Una micro ráfaga... No puede afectar... Menos en Brasil... Menos a gente brasileira... Una micro ráfaga... Pero eso es... Extremadamente difícil... Que es una micro ráfaga... Se tope con un avión... Es estadísticamente imposible casi... Se ha pasado... Se ha pasado... Creo que... Creo que... Creo que uno o dos veces... Si son micros... Porque hay muchas... Pinchas y fastidios... Vásela a verga güey... Bueno... ¿Sabes qué pasa? Que ya empezaron los conspiranoicos... También a salir a hablar sobre el avión... Simón... Y... Una de las teorías... Que se está comentando... En el mundo... De las conspiraciones... En tiktok... Es que dicen... Se está poniendo un chingo de tiktok... Que... En el avión... Iban ocho médicos... Ajá... Que estaban trabajando... En un proyecto... Para tener la cura del cáncer... Ajá... Y se supone que su proyecto... Estaba tan avanzado... Que estaban a casi nada... De solucionar el pedeo del cáncer... Y encontrar la cura... Entonces... Que se... Que se dirigían... Para un este... Con una convención de médicos... Un congreso... Algo así... Pues nomás iban para allá... Ajá... El pues que iban los ocho... En el mismo avión... De una cura tan importante... Bueno... Ok... Este... Y que el avión... Fue manipulado... Para caerse... Y matar a los ocho doctores... Para que no encontraran... La cura del cáncer... Ya que es una de las industrias... Más grandes... Farmacéuticamente hablando... En el mundo... ¿Ustedes creen que sea posible ese... Obviamente si güey... ¿Cómo unos brasileños van a encontrar la cura del cáncer? Eso güey... Nomás saben bailar... Con una samba... ¿Con cuál voleibol? No... Sí... Obviamente es posible... Nah... Ah... Entonces no... Colosio no... Nadie le hizo nada güey... Fue un güey que se le ocurrió... Serán ocho güeyes que van a un congreso de medicina y ya... Hombre... Ya... Nomás... No güey... No... Si existen las conspiraciones... O sea... ¿Tú no crees? A ver güey... Acaban de atentar... Atentar... Acaban de atentar... Con un cablón... Acaban de atentar contra Donald Trump... Y piensas que no existen las conspiraciones... O sea... Si al próximo presidente... Ya lo hablamos... Pues sí güey... Ah... Entonces... Ya lo hablamos... No hay que hablar... No hay que hablar... No hay que hablar... No... Ah... Si existen las conspiraciones... Ya lo vimos en el bote... Si existe... Y el mundo se mueve más por esas madres que por... Por eso... Pero tú no crees en las conspiraciones... Sí... Pero eso se me hace como que ya están... Sacando conjeturas... Pues si iban ocho médicos... Igual iban ocho veterinarios... Y dicen que era la cura de la rabia güey... Pues tal vez... Puede ser... ¿Por qué no güey? Del moquillo... No mames... Iban a curar el moquillo güey... Por eso los... Imagínate cuántos perritos se salvan güey... Esa madre se los lleva a las cincas... A los perritos güey... Y cuando se salvan quedan bailando... Quedan así... ¿No más güey? Bueno y luego... ¿Por qué no puedes creer ese pedo? Pues porque no lo puedo creer... ¿Por qué? ¡Menta güey! Pues es que... ¡Mamá está haciendo un podcast! Pues les estoy diciendo que... Era un avión que nada más iba a un congreso de medicina... Obviamente iba a haber médicos ahí a bordo güey... O sea... En todos los aviones que se sube uno... Ahí va a haber médicos... A los... Si va a un congreso... A una ciudad donde hay un congreso de medicina de oncología... Huevo que van a ir oncólogos... Entonces... Eran oncólogos... Sí... Y eran personas que... Se dedican a curar el cáncer... Sí... Porque son oncólogos... Eso hacen los oncólogos... Hasta tal alcance... Pues lo estoy diciendo para la gente que no sepa... Y los güeyes... Se está diciendo ignorantes... Sí... Y no hay la posibilidad de que... De que esa madre fuera conspirativo güey... No... No creo... O sea... Yo no creo porque pues... Nada más es una serie de coincidencias acá... De las que ya quieres agarrarte como cuando pasó el 9-11... Que no güey... 9 más 1 más 1 son 11... Y luego las dos torres fueron 11... Y ya empiezas a ver cosas que no... Pero güey... Eso sí fue... Eso sí fue... Esa fue una conspiración güey... Sí bueno... ¿Saben por qué pasó? Esa sí estoy de acuerdo... Güey... O sea... Han hecho cosas todavía peores güey... Pero te pone el ejemplo... Como que es como... Es como... Es como... Que si fue una conspiración... Pone el ejemplo más cabrón... Yo creo que la historia de la humanidad... No mames... No mames... No pero hasta del cáncer no creo que haya sido... No o sea... Si pueden tumbar unas torres nomás para cobrar un seguro... Y aparte como dices... Tuve unos doctores brasileños... No mames... ¿Con qué? Que tienen que ser los doctores que hubiera sido que en... O sea nomás los estadounidenses pueden hacer ese pedo... En Suecia... Nada no güey... Los médicos cubanos son reconocidos... ¿De dónde es Pfizer? Pues sí pero... Pero fue en Brasil güey... Sí yo sé pero o sea... Lo que estoy diciendo es que no tienen que ser de Europa... De Estados Unidos los doctores para ser buenos... Si eres un buen doctor... Vale verga dónde ser... ¿Le pondrías la vacuna cubana? Sí... ¿Sí? ¿Te pusiste las vacunas? No... Me puse una... ¿Cuál era? ¿La Pfizer o no? ¿La Pfizer? ¿De dónde era la Pfizer? Alemana... Alemana... ¿Y la cubana se llama qué? Abdala... ¿Te imaginas? A lo mejor yo creo que la cubana puede ser mejor que la pinche Pfizer... La Pfizer es un chingo de desmadres de... Ah están saliendo un chingo de secuelas y desmadres... Sí están saliendo un chingo de secuelas y gente que se está valiendo madre por eso pedo... ¿Te acuerdas cuando se te pegaba una moneda así en el área de la vacuna? Sí pero nada... Eso es una conspiración eh... Sí hay una conspiración pero no es de la moneda güey... ¿Cómo que se te pegaba una moneda güey? Se vacunaban... Y luego se ponen una moneda y lo miran y no se me cae... Se te quedaba pegado... Se quedaba pegado así por la fricción del pelo y lo pegajoso que no... Pero... Obviamente si hay conspiraciones y si hay gente detrás de la economía mundial... Y si hay algo que puede estar en contra de la economía mundial... ¿Qué va a pasar? Pues lo van a desaparecer y hay muchísimos güeyes... Que han hecho muchas pendejadas... Sobre motores y sobre un chingo de cosas... Combustibles... Este... De todo... Y de repente mágicamente desaparecen... Simón... Y todos dicen... Ay... Ya van a empezar los conspiranóicos... No... A lo mejor le pasó algo y ya... Pero ¿por qué? A gente que estaba a punto de hacer algo bien cabrón... Este... O... Sacar una pinche medicina sin patente... Para que la gente... Todo ese pedo... De repente desaparecen... ¿Tú crees que no hay conspiraciones en eso? Claro güey... Pero eso se me hace... Puede haber... Puede pasar... O sea... Eso se te hace muy mamón... Pero todas las demás de la historia... Hay algunas que sí... Creo que sí sean... Pero esa no... Esa no... Por mamar... Esa no... Esa no güey... O sea... Fíjate... Esa infiere en tu... En tu rama güey... No... Es que también estoy un poquito de acuerdo con el doctor... Ajá... Porque si en realidad hubieran estado en ese pedo... Y el doctor así... ¿Estás de acuerdo conmigo? No... En ese pedo... Estoy muy contento... El laboratorio donde estuvieran trabajando... Debe ser... Si están trabajando con el cáncer... Debe ser una madre de mucho dinero... Sí, obviamente... No los van a mandar en la entaesa de Brasil... Exactamente... Entonces... Si estás en un proyecto en donde ya estás casi por el resultado... A ver papi... Los vamos a cuidar... Y los ocho se van a ir por separado... Sí, ándale... Pero existen... Si se hagan juntos... Si les pasa algo... A la verga el proyecto de 30 años... No mamen... Existen datos de que los güeyes estaban realmente buscando la... A eso me refiero... De que tuvieran algún avance respecto a ese pedo... Es el pedo que no... Que no existe nada... Yo no he visto... Yo no he visto... Pero lo que digo yo es... Que si hay conspiraciones... Y puede... Hay porcentaje que puede ser real... Pero la mayoría del porcentaje es que es mamada... Pero... Está chida hablar de conspiraciones... Pero yo tampoco creo... Yo tampoco creo... Pero el pedo es que también... Hay muchas cosas que no creemos... Y si han sucedido... Simón... Y ni cuentan aparte... De hecho muchas teorías conspirativas... Que en su momento eran ridículas para nosotros... Ahorita ya son una realidad... Que aceptamos sin ningún problema... Como el hecho de... De que el pinche teléfono te escucha güey... Antes era una teoría de que... Eh güey... Si has visto ese pedo... Y ahorita ya sabemos perfectamente... Que hasta nos lo dicen... Vamos a prender el micrófono... Si tú aceptas estas redes sociales... Para... Vamos a escuchar todo... Entonces madre... Tenemos acceso a tu cámara... A tu micrófono... Tus fotos... Sí güey... A todo güey... Tus contactos... Pinches hijos de su puta madre... Aceptar... Simón... Haciéndote... ¿Cómo me beberé con cara de perro? Sí güey... Sí sí sí... ¿Cómo beberé? Lo hacemos... Literalmente lo hacemos güey... Sí o sea... No 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 güey... Hacemos de todo y ya... O sea antes de decir que... No no nos cuidamos... Ahorita que ya nos lo dicen... Es malo... Ya si malo... Ya hagan lo que quieran con nosotros... Pues total güey... Ahí está Disney... Porque ya somos propiedad de Disney... Sí ya no le podemos hacer nada a Disney güey... No mames... Ya está protegido... Nada pero es que... Y lo Disney va a ser dueño del mundo güey... Que está comprando todo... También tienes que entender que... Hay un chingo de gente en Estados Unidos... Que si demanda nada más por encontrar el... El nicho ahí... Ahí demanda y haga una feria... Y eso güey... Se tiene que cuidar de todo ese pedo güey... Pero que culillos no vas a metértelo... En una plataforma que... Pagas por ver el rey león güey... No quería ver el rey... Ni quería verla yo... Quería que la viera mi hijo... No quería que la viera mi morre... Y ya se la llevó a los San Juan... Ah por... Qué mal chiste pero si es cierto... O sea tienes razón güey... La verdad está... Se pudo que... San Mickey... Pero es que también mira... Vamos a... Vámonos al otro lado... Que... Mija... Señora... Si usted sabe que se puede morir con las nueces... No ande yendo a un lugar a... A pedir un pastel... Que tiene nueces... Pero que aquí tísela porque si no me muero... No 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 no... Pidió otra cosa... O sea pidió otra cosa y le trajeron nueces... No no o sea... No era alérgica a las nueces... ¿Has leído que a veces...? A la leche y a qué más... Leche y lácteos y... No sé... Algo más... Dijiste amenda... Nueces o algo así dijiste güey... Ajá... Puede ser a pinche... ¿Cuál es la familia de todas las nueces y todas esas madres? ¿Cómo se llama? Los granos... Sí grano... No mames... Semillas... Semillas o no sé qué pedo era la alérgica eso... Pendejos güey... Y algo en su comida venía con eso... Ajá... Cuando ella les dijo que no... Es el pedo... Es lo que te decía en Estados Unidos... Es que está cabrón... En Estados Unidos... Sí ese pedo este... Es muy... Muy importante preguntar y todo eso... Y cuando iban... Trabajaban en Peter Piper... Iba una familia... Que todos eran alérgicos... Al queso güey... No... ¿A qué eran alérgicos? No sé si es el tomate güey... Ay si iban a comer pizza... No... Pero se pueden preparar de muchas maneras las pizzas güey... Pero ya no es pizza no... Si no tiene tomate... No pues no... ¿Qué le ponían en el lugar de tomate? Es puro tomate... No no... Era algo... Entonces lo que hacíamos... Era que... Todo lo con lo que se íbamos a... A utilizar para hacer esa pizza... Lo lavábamos... Lo desinfectábamos... Sacaban la masa en un... En esa manera desinfectada... Se cambiaban guantes... Se cambiaban todo el pedo... La preparaban... La ponen en el horno... Y todo con lo que le sacábamos y... Con lo que la cortábamos... Todo venía desinfectado... Y luego se lo entregaba ya la... A la familia... Es que eso es lo que me refiero güey... Espérate... Eso es lo que me refiero güey... A ver... Todos somos... Alérgicos a la pizza... Vamos al Peter Piper... A comer pizza... Es como güey... Y vamos a poner en las manos de alguien más... Nuestra seguridad... Nuestra vida... Ustedes que decían... ¿Cuándo los venían? Quédense en la casa güey... No 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 güey... Cuando los venían llegar... Es que... Es que... Estos pinches especialitos... Es que... No pero es que sería una pendejada güey... No poder este... Comer algo que te gusta... Por tu pinche enfermedad... Pero te puede matar... O sea no es que no es una pendejada güey... Es que realmente corres riesgo... No te puede gustar algo que te mate güey... Claro que sí güey... No mamen... O sea que sabes que es... Virtualmente o posiblemente mortal para ti... Sí... ¿Por qué te lo comerías güey? O sea... ¿Para qué yo güey? Es que hay un banco de botán güey... Es como... Es como una hamburguesa... Una hamburguesa... ¿Verdad? Que dices... La hamburguesa... Está bien rica... Su lichuguita... Con su tomatito... Cebollita... Con su quesito... Con su carnita... Mmm... Entonces... Este... ¿A ti te gustan las hamburguesas? O sea... ¿Quieres probar la hamburguesa? Pero eres alérgica al tomate y a la lechuga... Pues no le pongas tomate y a la lechuga... Exactamente... Y le pones su quesito de carnita y todo el pedo... Exactamente... Y la pizza es lo mismo... No era alérgica a la pizza... Pues sí... Pero... Era un... Este... A un ingrediente... No me acuerdo que... No sé si era el peperón... No sé güey... Pero... No me acuerdo... O sea... Te la preparas en tu casa... Bueno me vas a hacer una pizza aquí donde yo sé que todo lo que voy a utilizar... No ha estado en contacto con el tomate que me puede matar... No es que en Estados Unidos es una regla güey... Pues sí yo sé pero está muy pendeja la gente... Pues mira la regla... No la pendeja madre está pendeja... Por ejemplo hay niños en las primarias... Que comen en la cafetería... Y los que están en la cafetería... Tienen la lista de los niños que son alérgicos a cual cosa... Y a todos... Se les trata de la manera para que puedan comer a gusto y no le tengan ningún pedo... Sí pues tampoco los pueden alienar... Exacto... Pero... Entonces si te gusta una hamburguesa, pizza o lo que quieras... Si eres alérgico a un pinche... A lo que sea... Al decirlo... Te tienen que limpiar y preparar para darte los niños... Mira ahí está... Porque tú mereces el mismo trato que cualquier otra persona que no tenga ningún problema... Ahí está el ejemplo de la película del Hereditary... Ajá... Hablando de películas de terror y de personas alérgicas... ¿Qué ves que la morría... ¿Sí la viste? No... La película es de una... No... Es una de las películas de terror más chingonas... Vean Hereditary... Es una película preciosa... El pez de ese güey que la morría técnicamente se... Se... Tuvo una bronca porque comió un pastelito con nueces y le dijeron... Le dijo la mamá... Acuérdate que la niña es alérgica a las nueces... No la vas a llevar allá... Donde vaya a haber nueces... Y luego fue y le llevó donde hay nueces... Al mundo de las nueces... No la vayas a llevar al bosque de las nueces... Porque se puede comer una... No le desgran piñados... Sí man güey... No mames... Y la le llevó para allá y la dejó sola ahí... ¿Y qué pasó? Pues... ¿Qué pasó? No güey... No tienes que ver la película... Esa película está chingón... Tantísima... Pero el pez es güey... Que... Pues yo... Yo diría... Pues me quedo aquí en la casa güey... Sí... Pues es que... Yo me armo mi piquita... No... Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a ir la chingada... Pero si... Corre riesgo tu vida... No mames güey... ¿Para qué le buscas? Tú te puedes hacer tu pizza... ¿Quieres pizza? Tienes la seguridad de que... Vas a tener una buena pizza... Nada está contaminado... Si quieres ir a Peter Piper... Y no tiene tomate... No es la pizza de Peter Piper... Lo chingón es el tomate ahí... Esas como... No era otra cosa... Pero otra cosa... Arre... El queso... No mames... No mames... Ande... ¿A poco güey? Era un teclado güey... En los lunes acá estoy inflamado... Sí... Todos los días... Todas las madres... No pues es que... Si hay gente que es... Hay gente alérgica... Se va a matar... Hay gente alérgica... A cosas que no sabe todavía güey... El día que les toca... Cuando yo se contacto con esas madres... Como ya el pinche celde güey... No mames... Cuando en la pinche vida... Yo iba a pensar que era alérgico a esa mamada... No mames... Exactamente... A los aires acondicionados... Pero de todos modos... Aunque sea... ¿A poco va a llegar un CalTV? Y le vas a decir... ¿De qué están haciendo lo que... El aire... No... Un CalTV... Tienes celde... Quítelo porque es alérgico... ¿Por qué CalTV güey? ¿Por qué CalTV? Ya ni existe mamón... ¿Qué era CalTV güey? Hace como 20 años... Que ya no existe CalTV... Una mueblería güey... ¿Por qué era esa mueblería... Esa mueblería es troncoso... No mames... A CalTV... A Multibasic... Pero... ¿Qué güey? A ver... Dime el número más... Pues dime... Copel güey... Ah Copel... CalTV... Este güey... ¿Qué pedo güey? Ya ni me acordaba... ¿Qué pedo güey? Salió el señor gordo... Anunciándolo... Yo no me acuerdo... Es que yo no sé cosas... Cosas así güey... Un gordo bigotón... A CalTV... No era el de... A Salinas y Rocha... ¿Qué pasaste de verga? A Salinas y Rocha... A Salinas y Rocha... No, si... A Salinas y Rocha... A ver si te... A Mueblerías Vázquez... ¿Qué CalTV ya no existe güey? No güey... ¿De cuándo güey? Es un chingo... A unos 20 años yo creo... ¡Estás pendejo! Sí... Ya tiene un chingo... ¿Cómo güey? Que más que 20 años... CalTV ya no existe... El yo me hice... Las manillas de señora... ¿Cómo güey? ¿Cómo mijo? ¿Cómo si no me avisaron? ¿No puede ser eso posible? Oye... Dice... Yo le sigo dando a bonus... ¡Ay no mames güey! ¿Qué te pasa este verga? Es una persona bien rara... Tenía un jingle ¿no? CalTV... Ay güey... No me acuerdo güey... CalTV... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no existe CalTV? ¿Cómo que no está Candy Cake? ¿Por qué no hace CalTV? Candy Cake... Candy Cake... Candy Cake... Un sabor original... Con la magia de CalTV... Oye... Ni está en internet güey... Candy Cake... Este güey... Tuve todo el Candy Cake... Por un pastelito de nueces... ¿Candy Cake? Simón... ¿Qué es Candy Cake? Pues tampoco existe... Ya hace un chingo de años güey... No mames... ¿Napoco sabías? No mames... Que aquí está... Y aquí está un Candy Cake... No mames güey... No no... Es que... Tú sabes que yo no sé mucho... De la pinche vida normal... Sí pues sí... Y CalTV... Cuando dices mobilería... Siempre me imaginaba CalTV güey... CalTV güey... Yo no me sé... ¿Cuál otra mobilería? Me dijo Coppel... ¿Qué otra hay? Pues Coppel güey... Ya también... No existe multibásica güey... Mobilerías... Villarreal todavía existe... Mobilerías Futurama... Mobilerías Villarreal si existe... Villarreal si existe... ¿Cómo está su página güey? Maravilloso... CalTV... Nomás tiene ahí un texto así... Ya no venga... Ya no me busque... Ya no me busque... Ya me fui... No estoy chingando ya... Ahí se quedaron las cagarras... Lo que quieras... Lléveselo a mí... Ya no me importan esas cosas... Si nos debes... Déjelo... ¿Qué te dice que CalTV ya no exista güey? Yo me la pasaba... Me daba toda madre... Y me daba en CalTV... Comprando una cama de agua güey... Ay güey... En el 2014... No mames... Dije 10 años güey... No... Dije más de 20... No... 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 10 años... 10 años... Pero es un chingo... De todas maneras... Yo ni... Te cuenta que primero cerraron aquí en Juárez... Y luego cerraron las del pasado... En el 2014... Hace poquito güey... Hace pena... Ya no hace poquito... Fue en el mundial de Brasil güey... En el 2014... Mames... Fue hace casi nada... Oye... Que pedo... Ese fue en el que... No era penal... ¿Verdad? Sí... Es que no era penal güey... No... No era penal... Fue en... Fue en 2014 ¿no? ¿Fue en Sudáfrica? O 2018... O en el de Brasil... No... Sudáfrica... Ah... En Brasil... Fue en Brasil... Sí... Fue en Brasil... Sí... En 2014... Cuando... No era penal... Con Robben... Es lo que le sirve... Hace poquito güey... Ah güey... No ya tiene un chingo... Ya tiene un chingo de mundiales... Oye güey... Dos mundiales... Yo le decía a un compa que... Te vas... Te vas dando cuenta... De que estás grande... Cuando empiezas a medir la vida en mundiales... Para el siguiente mundial... ¿Cuántos mundiales voy a tener? No güey... Cuatro o cinco mundiales... Ah la chingada güey... Cada que se acabó uno... Ya medir la vida en mundiales... Cada que se acabó uno... Y cuántos años voy a tener para el siguiente... No deja tú... De repente no te pasa que dices... Y el mundial ya es en junio... ¿Qué? Pero se acaba de pasar el pinche mundial pasado de Rusia... No güey... Pero si vengo de CalTV... ¿Cuándo es el próximo mundial? En dos años... En el 2026... ¿En dos años ya? Pues se acaba de pasar el mundial no de Argentina... Pero ya sigue otro... No mames... Acaba de pasar... ¿Fue en Argentina? No 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 no... Es que me encontré unos xolos... ¿Dónde fue el último mundial? En... En Qatar güey... Pero ganó Argentina güey... El que más ganó Argentina güey... De Argentina... El mundial que ganó Argentina... Sí... Eh contrólate... Esa fue una conspiración... ¿Qué? Que ganó Argentina... ¿Por qué? No sé... Ah esa mamón güey... Oigan... Sí... Fue una conspiración... Le regalaron como 6 penales... Les ayudaron un chingo en ayudas arbitrales a Argentina... ¿Y si te enteras del por qué? Porque Messi lo quieren hacer campeón de todo antes de que se retire... Ajá... Por ejemplo... Pues porque es la figura de la FIFA güey... Es el mejor jugador de la historia... Es el que le cayó bien a la FIFA güey... Infantino es íntimo amigo del Messi güey... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Simón... A diferencia de Cristiano... Que a Cristiano le arruinaron su carrera güey... ¿Por qué? Porque es el que... Es el antagonista güey... O es Messi el bueno y el Cristiano el malo... ¿Por qué? Porque siempre debe haber un bueno y uno malo güey... Para que haya pinche ventas en todo el pinche... Así es el orden de las cosas... No pues... Yo no sé de esos pedos de... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere saber imbécil... ¿Por qué? No pues porque... Me interesa saber cosas que no sé... ¿Por qué? Pues porque no las sé... Oigan... En las retronoticias güey... Retronoticias... Retronoticias... Cortó... Relación Bobilarius con Niurka... ¿Qué? ¿Qué mon? Y Kiko se separó de la vecindad del Chavo... Para irse a trabajar a Venezuela... Hablando del Chavo del Ocho... Hablando del Chavo del Ocho... ¿Qué pasó con el Chavo del Ocho güey? Que me tope yo... Ah... Con la gente esa que quiere censurar al Chavo del Ocho... ¿Ustedes qué opinan? ¿Que los actores eran dueños del personaje? ¿O Roberto Gómez Bolaño si... Ya no puedes hacer el personaje que tú has hecho toda la vida? No... Es que el creador de los personajes era Roberto Gómez Bolaño... ¿Pero quién iba a ser a Kiko si no era Kiko? Pues otro cabrón... ¿Le iban a decir Kiko también? A lo mejor no lo hubiera hecho también como Federico... Que lo desarrolló chingón... Y se apropió del personaje... Le iba a decir Federico el verdadero nombre de Kiko güey... Como Federico... No... Pero me salió un test de una TikToker que quiere cancelar al Chavo del Ocho... Que porque... Dice que acusó al programa del Chavo del Ocho de normalizar la violencia infantil... No sale ni un pinche niño güey... ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues leíbe! No mames güey... ¡Qué monido! Ahorita la mora nos va a cancelar... Puede ser una estupidez... Eran señores vestidos de niños... Y no había ningún niño ahí... No... Es un show que romantiza la violencia infantil... Romantiza... Güey... No está romantizada... Es comedia... Y aparte son unos señores de 40 años... Todos güey... Están bien grandes los señores ya... Y no se pegaban de verdad... O sea... Nadie le pegaba a nadie ahí... Dice que me hizo sentir que no tenía escapatoria a esa violencia que vivía. Y hasta sentirme culpable por no reírme o festejar lo que sucedía en cada capítulo. ¿Se puede no reír? No lo ve. Me causaba dolor tener que fingir y disfrutar de ver a un niño la falta de un hogar e incluso los adultos a su alrededor lo maltrataban. E incluso le pegaban coscorrones. Mi hija sí sube. Tommy Jerry también es violento, dice. Ah, cabrón, también se me supe el Tommy Jerry. O sea, también Tommy Jerry El contenido de mi época incluía mucho pero mucha violencia. Violencia de un gato a un ratón o viceversa. Violencia de una madrastra y dos hermanastras hacia una joven, la genicienta. Ah, no mames. Empezó a cancelar todo, güey. A ver cómo se llama. Se llama... Para hablarle, ¿no? Se llama Vir. La tiktoker Vir. V-I-R. Vir. Vir. Vamos a mandarle mensajes acá con un chingo de caricaturas antes que... De por los golpes. De golpe y todo el pedo. Ponle el capítulo donde está el Bugs Bunny pegándole a los pinches granjeros, güey. Que está haciendo que se golpen. Déjale la barba ahí. Que mata gente del público. ¿Qué pedo con la raza, güey? Es lo que dice Roberto Martínez. Que se tome en serio esas pendejadas. Es lo que dice Roberto Martínez que no puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. O sea, en su momento esas eran caricaturas normales. Ajá. Porque aparte veníamos de una segunda guerra mundial, una primera guerra porque sí había violencia culera. No andaba la gente muy contenta en esas épocas. No, y aparte decías... Gente andaba muy ocupada de eso. Es que un gato ande presidiendo a un ratón ¿crees que es violento? No, mames, güey. Mataron a mi abuelito, a pinche. No, mames, ¿sabes cómo? O sea, mames, venimos de un chingo de cosas bien culeras de lo que hizo el pinche. Sí, el contexto social que había en el pasado pues obviamente permitía que se jugara con eso porque pues teníamos que suavizar de alguna manera la violencia. Exactamente. Y hoy en día creo yo que como no ha habido algo que trascienda desde hace 60 años algo brutal, nos estamos suavizando bien cabrón. Es como mucha paz, hay mucha tranquilidad, entre comillas, obviamente si hay cosas... Los de México nos vale verga. ¿Sabes cómo? Las crisis crean hombres chingones, los hombres chingones crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean gente débil. Gente pendeja. Así que ya estamos en el punto en el que la gente débil se está... La idiosincrasia. Por la falta de... Por la falta de desmadre en el mundo, güey. O sea, sí hay, pero puede haber más feo. No, así está bien. Así está tranquilón. Hasta que veas a tu hija ya grande diciendo puras pendejas va a decir... Si necesitábamos una guerra. Sí, güey, es que no mames. A eso me refería con lo que yo prefiero regañar a mi chavillo y que la gente me vea como juzgándome. Pero que... O sea, que piense el güey, ¿sabes cómo? En vez de dejarlo a los niños, déjalo ser y expresarse. Él tiene... Un niño a los 10 años necesita que lo encarriles y le enseñe las cosas, güey. Muchas veces van a ser regaños o muchas veces hasta si... O sea, si necesitas alzar la voz y decirle cálmate a tu pinche, güey, güey. Exactamente. Es una estupidez que no... Ya en este momento ya que se está quejando... No, sí, o sea... Este güey... La gente idiota que se está quejando por cosas que ya pasaron también. Sí, güey, no mames. De que cancelen el pinche Pepe Le Pew. ¿Cómo se llamaba el pinche? Ah, el Pepe Le Pew ya lo cancelaron. De que ya lo cancelaron. Ya no salió en el acosador. ¿Sí está cancelado? No, no salió en la caricatura, está como en la película, ¿cómo se llama? Space Jam. Space Jam. Donde estaba LeBron James. No salió Pepe Le Pew porque era un pinche acosador. Ah, pero ellos eran los güeyes de la naranja mecánica, güey. En el público. ¿Salieron? Salieron, güey. No mames. Y esos güeyes... La hiperviolencia. Es una... Ah, no, a sus güeyes no hay pedo, pero hay que causar una zorrita así. A una gatita. No mames, güey. Una zorrita. No, es que él era el zorro, güey. Ah, sí, va a ser. No, era un... Era un... Ah, qué pendejo, sí. Un zorrillo. Era un zorrillo. Un zorrillo. Pero ¿cómo llegaron? ¡Oh, qué amor! ¡Muncherri! Era un romántico el vato. Sí, el mamá la quería un chingo. ¡Oh, esto viene mojado todo! Muy chiqui, mon amor. Cuando le ponían sus vergas y se iba la morrilla. Pero es que también... Son con amor. Pero al último, ¿qué? Si hay un capítulo donde se también enamoraba la buen chica tita y lo traía ahora a juicio a él, güey. Ajá. Y el güey es... ¡Eh, ya, ya! Ya tú, güey. Pero el pedo es este, güey. ¿Cómo se pueden tener esos problemas con caricatura? Con caricatura, güey. Es un dibujito ahí con musiquita, güey. O sea... ¿No le gustaba eso en la casa? Comase una pizza. Pero si no es. Si no es. No le ponga nueces y tomate. Bueno, hablando de ese pedo de la zorrita. De la... De la... De la zorrita soto. Este... Te mostré un TikTok ahorita que... Bueno, ahorita lo dijimos en el podcast. Sí, man. En donde son tres güeyes que se le están declarando una morra... No, le están proponiendo matrimonio a una morra. Ah, sí. Y la morra dice... ¡No, mamá! Pero los tres a la misma. A la misma. Morra, tres güeyes con una morra. Este... Y dándoles el anillo. Ajá. Que por cierto, la otra es... ¿La morra a ellos? No, los vatos... Ah, la morra. Los tres aguantes. Los tres vatos dándoles el anillo. Dándole el anillo. O lo agarraron así como la camina del anillo. No, tres anillos. Tres anillos. Pero hablando de anillos, güey, la otra es... Soñé... Espérate, no, ahorita. Ahorita dice lo que soñaste. No, no, es que estoy... Es que era para sacar un pinche... Sí, yo sé, antes de eso. Ah, güey, ahorita lo digo bien. No, hablando de los anillos, este... Soñé, güey, que me estaba probando un chingo de anillos. Ah, bueno, güey, que me estaba probando un chingo de anillos en los dedos, güey. Sí. Pero a huevo, güey, como que, ah, no, me lo estaba probando a todo lo así, güey. Y me desperté con los dedos bien cagados, güey. ¿Qué ha hecho, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No mames. No, bueno, este... Ya desde el principio. Sí, man. Ajá. Vimos un TikTok en donde estaban tres vatos arrodillándose para... para declarándole... No, declarándole, no. Proponiéndole matrimonio a una mujer. Proponiendo. Tres son... ¿Yo qué dije? No, no, sí, yo me equivoqué. Proponiéndole matrimonio a una sola mujer. Con tres anillos. Y los tres dándoles el anillo, dándoles el anillo a la morra. Ajá. Y la morra como que no mames, no me lo puedo creer. Sí, sí, por supuesto que quieran los tres cabrones. Y ya va. Y ahí surgió mi pregunta. ¿Para ti qué sería más fácil? Ya ves que ya está más de moda las relaciones poliamorosas. Sí. ¿Para ustedes qué sería más fácil? ¿Una mujer con tres vatos? Por ejemplo, esta morra. ¿O un vato con tres mujeres? Ah, una mujer con tres vatos. ¿Se te hace más pelada? Sí, controlar a tres. Morras se van a pelar entre ellas. Se van a pelar entre ellas. Es un pedo, güey, que es más fácil dejarlas que se desmarren entre ellas y todo. Tiki, 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 tiki. Así como los con los leonitos. Tiki, 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 tiki. Y te pelas. Fuga. Ay, atropellaste a un perro. Sí, pues. Bueno, más bien así. Más bien así, güey. ¿Para ti qué sería mejor? ¿Tener a tres morras para ti? Ajá. O compartir una. Compartir una morra con tus dos compas. Ah, mames, güey. No, sí, no, por favor, no. No, no, güey. No, pues. Tú en qué sería mejor para hacer las cosas. Es que hay un escenario. Ajá. Hay un escenario ahí. A verlo. En un mes, Simón, hay un periodo de la morra y los tres tienen que encontrar la manera de satisfacerla y satisfacerse. Sí. Tres vatos con una sola morra. Mira. Tienen que estarse turnando bien, cabrón. Por otra parte, o sea, si fueran tres morras, si se sincronizan, tendrían que estar sincronizados para que tengas ese gozo de decir las tres. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? No te entendí, güey. Y se sincronizan sus periodos. ¿Y qué? Está culero, ¿no? Que sincronizan sus periodos. No, porque así es la única manera en la que vas a poder tenerlas a las tres juntas. ¿Por qué? Pues porque están sincronizados sus periodos. No saben nada de eso. Sí, sí. ¿A qué te refieres? Y si se desfasan sus periodos, güey, no las puedes tener las tres juntas, se les hace bien chingón así. Sí, o sea, en algún momento van a conseguir las tres aunque no estén... Sí. Son las ruletas, ahí van a ser los pichiciclos así, güey. Simón. Y van a ir juntándose. Ajá. Y aparte, si una se enoja, pues las otras dos están a toda madre, güey. Que se partan de madre. A que las tres, güey, se puten por andar en su periodo. Las tres se enojas, ¿te imaginas? No mames, güey. No, no mames. Te matan a la verga, güey. Sí, yo... No, está mejor que estas están desincronizadas, yo digo. Pero hablando, pero no estoy hablando de eso, güey. Estábamos hablando. Para ti, ¿qué sería más pelada, güey? Compartir tu mujer con otros dos güeyes o tener a tres morras para ti. Es que si la piensas así de lo que te implica tener a tres mujeres, pues está chido, ¿no? Está placentero y está... Ok. En primera no pueden ir contigo mismo solo, güey. Sí, no, no se puede ir, güey. Por eso, no, que fue un pinche... Así, lo, 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 dale. Fue un caso en que fueras un doctor exitoso en México y ganaras un millón de pesos al mes. Y supiera la cura del cáncer. Y si estuvieras en el pinche proyecto del... En el caso de que tuvieras éxito y que realmente si la armaras como doctor y que realmente... Te volvió a consultar, hijo de... Es lo que está diciendo este güey. No, 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 yo lo hablé así, güey. Un doctor tan exitoso que ganara un millón al mes. Sí, güey. No, pues las tres morras. Vámonos a... Las tres morras. ¿Para qué necesitaría otros dos votos? No, no, yo digo que para ti estaría mejor tener tres morras para ti solo. Sí. Ok. Y que te mantengan. ¡Oh, güey! No, tú no necesitas la feria. Nomás que te mantengan y ellas pueden. Ellas pueden. Bueno, también ese pedo, güey. Que ellas... Que tú trabajaras para las tres. Nada más. A la verga la medicina ya. Las tres, las tres. Nada más va a ser su pinche objeto sexual. Las tres, las tres. No, no te creas. No es objeto. También tienes que amarlas y cariñitos y todo el pedo para las tres. No, las tres. Las tres. Sí. ¿Tú, güey? Yo no... Ah, atrás de acá. Yo no... Yo no quiero esas situaciones. Yo no quiero nada. Yo estoy bien. No, no te creas. No, pues sí, hijo de su señor. Mira, yo digo que con los compas. ¡Arre! ¡Arre, perre! No, te voy a decir por qué. O sea, en el supuesto de que no conozca a mis compas, ojalá no sean ustedes dos. Y la morra también, pues, a X, güey. Yo diría, una semanita en el cantón y dos semanitas para el cantón, güey. ¿Cómo? A gustito, libre. Sí, ¿qué piensas? Pues le toca a este güey. Es como estar casado, pero no tengo que vivir ahí, güey. Pero que fuera una ninfómana. Que una sola güey no la pueda... No, no, entonces sí tres. Porque así podría desafanarme y decir, bueno, güey, somos tres pa' una. Pues... Ahí vengo en dos semanas. ¿Sabes cómo? Ahí en cario ese, no, no, dénse. Ahí cuídela. Ahí no vale espacio al chiquisillo ahí para que todos le encantan un te chido. Y luego tendríamos que trabajar más los tres güeyes. O sea, dividir entre tres los gatos estaría con madres y ya regresó la tercera semana. Y luego la mora que se emputa el amor y está emputada con los tres güeyes. Y luego, ¡Nárala, güey! Y luego se hará una virgesilla fuera. Simón, la corco torreando y todo el pedo. Simón, viene el porchecito. Simón. Acá, yo le digo, chile, hija loca, güey. Mañana se le pasa, hombre. Oye, ¿cómo te veo a ti, güey? No, tu madre, güey. No, anda enojado conmigo. ¿Conmigo? ¿Contigo? No, conmigo no. Ah, pues cállale, pendejo. Ah, Simón. Simón, el aire. Y luego que al ratito salga. No, también conmigo. No, ya se cabronó la verga. Sí, vas tú. ¿Cómo la duchaste? No, ¿en qué vengo acá? Vengo, voy a Brasil. Una conferencia. No, no, no. No, no, es un chulero de oro. No, entonces tú dices que tú sí compartirías a tu mujer con tantos ratos. O sea, en un supuesto de ese evento bizarro, pues sería más fácil, güey. Tú dijiste que sería más fácil. Para mí sería más fácil convertirla con dos compas. No serías celoso de decir. Y, güey. No, porque si llegamos al acuerdo. El Michael se la está atorando ahorita en este momento. Y el Humberto de su nacimiento. Y se me dicen chingones, ¿no? Y hoy me excita. No, güey. Este. Nah. Porque yo creo que sería. Sí, pues para mí sería más sencillo el que tener tres morras en el cantón y mantenerlas y todas esas madres. No, mames, güey. Es un pedote. O sea, te matarías un chingo por ese rollo, güey. Pero que las tres trabajen también, güey. Pues si te van a trabajar ellas como quiera, pero cada quien con su cuarto. O sea, es como, güey. Cada quien su cuarto. No, claro, claro. Cada mujer con su cuarto y tú nomás te vas a rotar. Sí, imagínate que estás en el cantón. Oye, se me toca esto. Oye, quiero este pedo. Oye, estoy enojado. Nah, mames. Chico, cosas que hacer, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Pum, pum, pum. Van dándonos un botón. Ah, acá. No mames, güey. Nada, nada. Pero obviamente controlarías el pedo ahí bien cabrón. ¿Con qué, güey? Con que el jueves tú y tú no me molesten. Voy a tomar esta ruca. Nah, güey. Nah, ni de pedo, güey. Eso no va a suceder. No podrías nunca jamás. O sea, si tú le dices a la morra, el jueves no me molestes. Ah, no te voy a molestar. Pues desde ahorita. Desde ahorita ya volviste madre. Bueno, vete a la verga y agarra otra morra. No se va a ir. Así le hizo este... No se va a ir. Ya te estoy diciendo que no se va a ir. El Marín. Ah, el Carlos... No, Carlos Marín es un periodista. No. Quemando al periodista. No mames. No. ¿Cómo se va el güey? Sí, el Marín ese, güey. El Marín ese, güey. Alex Marín. Alex Marín. Alex Marín. Igual que este pendejo. Alex Marín. Tiene tres rucas. Ajá. No, que se le emputaron dos. Pues ya trampó otras dos, güey. ¿Sabes cómo? Pero él tiene esos tres, cuatro rucas siempre. Sí, man. Y está toda madre. Y ese güey dice... Está toda madre en los videos que sube, güey. Pero te apuesto que todo... No, y hablan en su familia, el pedo de que el güey está toda madre y que a todos les da su lugar. En sus videos. No, güey. No, güey. En entrevistas con Jordi Rosado. Que son en video. ¿Cómo quieres? ¿Que nos lograman o no lo veamos o qué, güey? Sí, pero no te van a mostrar su vida real. Así que si andan acá... Yo digo que se va a hacer bien difícil, güey. O sea, es mamón. Pues si se consiguió tres, dos, para te volver a tener tres, no creo. No, no. Si fuera un güey... Si fuera un güey... Si fuera un cochino y se aguante ese pedo, es otra cosa, güey. Y es su... ¿Por qué cochino? Es su forma de ingreso, güey, también. No, no, cochina. No, cochina. O sea, me refiero... Ay, porque soy un cochino. Ay, ay, güey. Que sea bien cochino. Nada más me refiero a... Son vacantes. A que tenga tres, sino a que le encanta el desmadre. O sea, se aguanta... Como viste el pedo. Se consiguió otras dos porque son vacantes laborales nomás, güey. Las tiene que llenar para seguir haciendo lana. Pero no viste el pedo en Arabia que llegó un vato y le preguntaban ¿Cuántas esposas tienes? Lo tengo una. ¡Ja! ¡Una esposa! No, no, no. Escajándose de risa. No, yo tengo siete. No, no, güey. Yo tengo siete. No, güey. Pero bueno, cambiando de tema, güey. ¿Sí vieron el pedo de los astronautas varados en el espacio? ¿Por qué están varados los astronautas? Porque no hay sillas en el espacio. Sí, un chiste que no lo planeamos. No estaba planeado. Ay, ay, güey. No estaba planeado. Es que ese chiste lo hicimos antes del fondo. Es que nos reímos y dijimos que tenemos que contarle pero es lo malo de estar platicando antes de empezar a grabar porque quemamos varios chistes ahí, güey. Ya les he dicho pinches burros. Pero... ¿Por qué están varados? ¿Por qué están varados? Se les descompuso la... ¿Por qué no hay sillas en el espacio? ¿Por qué no hay sillas en el espacio? No, este... Enfrentan a una situación delicada con los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams quienes podrían verse obligados a extender su estancia en la Estación Espacial Internacional debido a problemas técnicos en la cápsula Starliner de Boeing. Boing. Boing. Lo que debe ser una misión de una semana se ha transformado en una posible prolongación de hasta febrero del próximo año mientras la Agencia Especial evalúa opciones alternativas para su retorno seguro. Imagínate, este... Güey, les paso un chinga me moré una semanita y regreso. pero una semana hijo de tu puta madre porque hay muchas cosas que se dan en la casa. Así me dijiste cuando te bajabas para que ibas a Odessa. Ya, o de todo, o de todo. Así me dijiste, no regresaste, andaste cabrón. No, 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 es que ya no. ¿Y con quién te vas a ir? Con los compas. Con esta morra, hombre, la que te cae mal. Con la... Elizabeth Clayton. Elizabeth Clayton. en... Butch. Nada, se llama Zuni, no, ella. Porque es Butch, Wilmore y Zuni Williams. No, no, pues... ¿Con quién vas a ir? Con la Zuni. Ah, esa pinche... No, ¿por qué te la pusieron? Tú de seguro te andabas ahí. ¿Ya cuánto llevan? ¿Eh? ¿Ya cuánto llevan? Ya. ¡No! Un ratillo va ya un buen rato. ¿Cuándo fue que se fueron? ¿Hace como un mes? Más. ¿Más? Sí. Un mes. Imagínate, tengo un mes en el espacio, güey. ¿Cómo extraño? El verdadero espacio en la casa. El espacio donde no estás. Pero imagínate ir por una semana. y no tengo espacio aquí arriba. Imagínate ir por una semana. Me imagino que para hacer esos viajes tienes que ir mentalizado bien cabrón. Y vas a ir a durar una semana. Tienes que ser fuerte. Tienes que tú jale bien. Entonces, pedo, somos astronautas calificados, entrenados para este pedo y esto es lo que yo quiero para mi vida. ¡Sí! Y luego que vayas y a la semana te digan pues hasta febrero el próximo año vete a la verga, güey. Sí te destroza mentalmente bien cabrón. Sí, no mames. Imagínate la familia, güey. ¿Cómo están de preocupación? ¿De preocupados? Sí, güey, bien cabrón. ¿De preocupación? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? ¡Ay, ay! No, no, no. Ahí está el hijo de puta, güey. Hay nada que estar acá en la casa acá. Ya no se maró más así. Oye, hablando de conspiraciones, ¿ustedes creen que el pedo de la luna y el espacio sea por conspiración? Porque ya ves que todos los videos que están en la luna y el espacio ¿de qué? Son ficticios. En los videos que salen en las estaciones internacionales espacial en donde están la gente ahí de repente se les caen cosas o de repente se dan vueltas y se ve como que son unos pinches... Una patalla verde donde se está supuestamente proyectando un pedo acá. Y dicen que todo eso es mentira, güey. Que en realidad estamos en una cápsula que después de la atmósfera hay pura agua. Simón. ¿Cómo ves tú esa pendejada? Pues no sé, güey. Ya te la creíste también. No, no, no. Me dijo que era terraplanista este güey hace una semana, güey. Sí, a mí también me había dicho que era terraplanista hace rato. Es cierto. ¿Cómo no? No, pero tampoco me creo tan a las peladas lo que nos muestran en la televisión, güey. No han aprendido qué, imbéciles. Bueno, entonces tú ¿qué piensas? Yo creo que ocultan cosas y por eso hacen esos como escenarios ficticios para no mostrar realmente lo que está pasando, güey. No que sea falso que van al espacio y el espacio es como dicen que es. ¿Tú crees que hay una raza alienígena de la luna viviendo, güey? Pues yo creo que sí, güey. Podría ser posible. Mínimo una basecita y una basecita donde llegan. ¿Crees? Pues sí, güey. Y que van a quedar nomás a hacer tratados. Pues has visto esos videos donde hacen acercamientos bien cabrones con telescopios y se ve un chingo de movimiento ahí arriba, güey. ¿En dónde? En la luna. ¿Movimiento en la luna? Sí, güey. Hay un chingo de videos. Búsquenlo, no mamen, güey. Hay muchísimos. Pero ¿por qué esos videos sí creerle y no los videos que hacen? Porque los videos se hacen desde aquí hasta allá arriba. Ajá. Y los de allá los hacen, güey. Está bien un mamón eso de los cables invisibles que hasta se tienen el paro para que no se muevan mucho y se ve a la brava, güey. Todas esas fallas sí están ahí. Que quién sabe por qué lo hagan. Eso sí, no sé, güey. Pero digo yo, ¿cómo decides tú? Sí son falsos. ¿Tú cómo decides a qué videos hacerles caso y a qué vales no, güey? Ese es el pedo, güey. Que pues muchos pueden parecer que no tengan fallas y dices, no, pues ya no sé ni de qué chingados creer en la chingada. Yo no puedo definir cómo, güey. Simplemente es mi intuición. De que digo, no, no, ese se ve real y este se ve mamón. Pero tu intuición te hizo ser terraplanista. No, o sea, eres imbécil por esa mamada, güey. Sí, sí, no, güey. Esto es una agresión, güey. Contra mi persona. Soy alérgico al plástico. No mames, dame mi tapa. Eso es un robo. Entonces, ¿tú qué opinas, güey? Yo creo que sí hay videos falsos. Ajá. Pero sí llegaron y los videos los hacen a lo mejor nada más para que, ah, cabrón, necesitamos sacar material ya y no hay cómo grabarnos ahí arriba. No es como que la gente esté esperando que a huevo a ver qué hay. A ver, no han sacado nada, nada, sé, eh. Qué pedo, no mames, güey. No lo hacen por eso. Descarta tu pinche idea de tonta. Suscribirme del canal de la raza. Suscribirme porque no han subido nada a YouTube. No mames, güey. A la verga. No, cabrón. Qué pedo, mi tóquita. Ahí está. Pol cable. ¿Qué pedo? Pol cable, pol cable. ¿Hay gente que sí que ve? Yo creo que sí hay gente que está así nomás yendo a ver qué suben. Es que ese es el pedo, que si hay gente que dice no mames, güey, ese güey tiene seguro dos semanas metiéndose todos los días nomás para que lo suban y luego empezar a decir esto me ofende. Chingada madre. Pues quién sabe. Porque le pusieron género al nombre del planeta. ¿Quién sabe? Pero debe ser la lune. La lune. La lune. ¿Qué, qué, qué, güey? Ah, cabrón. ¿Qué, güey? Ah, cabrón. ¿Qué, güey? No, no, está bien. ¿Qué ibas a decir? ¿Pero que qué, güey? No, pero entonces, este... Tú sí crees que todo lo que ha hecho la NASA es falso. No, no todo lo que ha hecho. La mayoría. Pero sí ocultan cosas con no sé qué motivos. ¿Crees que sean motivos para proteger a la raza humana? Mira. Sobre cosas que tal vez no podamos tener la capacidad para entender ciertas cosas como que ya supiéramos o que ya estuvimos seguros de haber encontrado pistas fidedignas de que han habido personas antes que nosotros en la luna. ¿Personas o razas? Razas o personas. ¿Imagínate? Seres. No, imagínate los mismos humanos que de repente vayas a la luna tú como astronauta y de repente caminando en la luna te encuentres un casco de astronauta. Ajá. Muy similar al que ellos están utilizando pero cuando lo ves y lo examinas ya me voy. Ya estuvo con esta mamá. Ya, ya me voy. Me habla la NASA. Este, imagínate. Que ya no hable. Hemos estado viendo su programa de la basura. Pues el chavo del 8 cancelado. El espacio. Bueno, y que encuentre el casco acá y lo que diga verga, qué pedo y que lo examinen en la luna y se den cuenta que sea un casco que ya tiene más de 100 años de antigüedad pero que su tecnología sea igual de moderna o casi igual que la tuya. Ajá. Entonces dices tú qué pedo, qué es esto, güey. Ajá. Qué está pasando? Porque hay un casco si hace 100 años los humanos no habíamos llegado a que era tierra. Ajá. Yo diría que dejes la marihuana. Nada, no te creas. Mira, güey, es que son escenarios que no podemos... Porque no han pasado. Solamente son imaginarios. No, son imaginarios. Mira. Pero no sabemos si han pasado o no desde nuestra perspectiva. Un reel el de José Belicón en Chisiek. Saludos, canal. Bueno, ¿y lo? No sé por qué te voy a leer ya siempre que voy a hablar, güey. Pero no, ya se me olvidó, güey. ¿Tú qué ibas a decir? No, ¿estabas hablando del casco? Él estaba hablando del casco. Tú estabas hablando del casco también. Él estaba hablando del casco, güey. No, no. No, o sea, no ha pasado y no creo que nos vaya a tocar verlo nunca. Míralo. Y si pasa, no nos vamos a enterar. Si te echas un clavado realmente acá conspiranógicamente para ver qué pedo con la NASA, güey. Sí tiene un chingo de cosas que se dice ¿por qué están haciendo eso, güey? ¿Cómo qué? Por ejemplo, hay un chingo de grabaciones de Marte, que se ha descubierto que realmente eran grabaciones en la Tierra que les pusieron matices de color y todo el pedo para que parecieran un escenario marciano pero realmente no es ahí. ¿Descubierto por quién? Por gente, güey. ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? Gente que va incluso a los lugares, güey, de Google Maps. ¿A cuáles? Ah, pues no sé cómo se llaman los lugares, güey. No, sí he visto ese que de repente... Que hay un cabrón que dice Encontré el lugar donde se grabó una supuesta escena marciana por... Que no la presentó la NASA como si fuera en la Marte. Ajá, y era algo en la Tierra y una escena normal nomás que ellos la modifican. Fue aquí en Oaxaca, aquí donde mi tía vende tamales y ahí fue. Simón. Yo dije en ese lugar lo diste en algún lado. Ajá. Y hasta sale el carrito de mi abuela en Marte. En los tamales. Sí, son puras mamadas. Pues sí está cabrón, pero yo creo que si más bien si te metes a lo conspiranoico realmente puede ser que toda la historia de la humanidad sea falsa, güey. Sí, un chingo de cosas. Un chingo de cosas que sean falsas. Que digas tú entonces ¿qué está pasando, güey? Que realmente hace 300 años nosotros estamos en la Tierra o menos. Simón. Y que venimos de otro planeta. Ajá. Y que fuimos concebidos al principio por este cápsulas de... ¿Cómo se llama? De donde pueden tener los bebés, güey. Incubadoras. Simón, incubadoras y fue la primer generación de humanos en la Tierra. Porque veníamos huyendo de algo. Y no nos lo quieren decir porque sería atentar contra la... contra la pinche y salud mental del ser humano. Entonces, dijeron, vamos a... a que este pedo fluya y ojalá y los que nos estén buscando no nos encuentren. Y el trabajo de la NASA en realidad en el espacio es poner cosas para que nos avisen cuando esos güeyes que nos están buscando si se acercan que nos avisen que pedo y huir otra vez de la Tierra. ¿Te imaginas, güey? No mames, este güey, qué pedo, güey. No sé, hay que dejar la marihuana. No, güey, es que es posible, loco. Ya no fumes. Imagínate nada más, digo yo. La posibilidad existe, güey, pero que esté así de marihuanota como te levantaste, no creo. Pues mira, quién sabe. Me das un refutar técnicamente toda la historia de la humanidad, todos los vestigios, todo. Por eso, todo puede ser falso. Yo sí creo que puede estar demasiado manipulada la historia de la humanidad, güey. Demasiado manipulada. Pues si han visto el pedo de la civilización tartaria, ¿sí lo han visto ese pedo? Está bien interesante. Es una pendejada. No, de eso no. Está bien interesante, pero sí también hay cosas que digo, no mames, güey, es que si te pones, si la neta te pones a pensar bien, dices, si creo en ese pedo, mi salud mental se va a ir a la chingada, güey. Voy a volver loco a la chingada. Voy a colapsar porque no puedo creer que técnicamente todo lo que vi en la escuela, o en la arqueología de todas esas madres. Es mentira, güey. Los tártaros. La colonia de los tártaros. Yo no creo en nada de la historia de la humanidad, güey. Porque fácilmente podría haber sido inventada y no la enseñaron como se fue a real y ya. La queríamos por que así no la enseñaron. Este, pero un compa del cano, güey, me mandó un mensaje ahorita que me pone hagan hagan la casa de los malapagas para recomendar a varios. Ah, ya habíamos ya habíamos del cano. Puedes mandar a varios, carnal. Ya habíamos dicho que... ¡Ya páguenme! Ya habíamos dicho que ese sería un capítulo posible de los malapagas. Sí, mon. Yo creo que sí podríamos hacerlo el próximo capítulo, ¿no? No, mames, güey. Es que se me hace cabrón etiquetar a todos los que me deben. No, no los etiquetes nomás. ¡Vamos a etiquetarlos! No, 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 no. No hay que etiquetar gente, pero sí dices no, mames, los malapagas. ¿Tienes tú varios que no te han pagado o que te han quedado mal? Sí, también. ¿Sí? Consultas. Jales. Nah. Entonces, ¿ya has prestado feria acá que digan ay, no me han pagado? Sí, sí. Sí, variedad, variedad, variedad. Y ya son de años, güey. Sí, sí, no, que se encabronan, güey, todavía. Cuando les dices se lo recuerdas se emperran. Y hay unos que no se enojan pero más bien se desaparecen de tu vida. No, en los míos sí se enojaron. Ah, sí. Se ofendieron. Se ofendieron. Se ofendieron y dicen no, ya los borré la chingada. Pincho gente, qué pedo, güey. Pero sí, sí podemos hablar de esa gente que dices, no mames. Pero bueno, en conclusión ¿cuánto llevamos, Tomás? Una y media ya. Ya. Este, en conclusión la NASA nos oculta la verdad. No. Es que dicen que la NASA antes... Parcialmente, yo creo. ¿Eh? Parcialmente. Sí. Oculta parcialmente el... No, pues es que sí es ocultar la verdad como tal, güey. Porque la verdad es completa o no, güey. Una verdad a medias es una mentira, güey. Me cayó una gota, güey, de algo. De verdad. ¿Eh? Una gota de verdad. Una gota de verdad, imagínate. Que me la había mandado un güey acá en el pinche espacio y quedó ojalá le llegue esta gota de la verdad. Y en místico a tal pedo arrójale la gota de la verdad. Ustedes no creen que tal vez que tal vez nada más seamos el experimento de otra raza, güey. Pero eso es lo más probable de hecho. Teoría probable. Que somos las hormigas para otra especie, güey. Y que los negros sean las hormigas rojas. El Neil de Grease, Tyson. El negro. Neil de Grease. Explicó un video que se me hizo bien chido que dice ¿Por qué los seres alienígenas no se contactan con los seres humanos? Dice ¿Te has puesto ¿Has visto un gusano así en el jardín? Y lo has intentado decir ah, voy a platicar con el gusano? Sí. Pues no. Que no, obviamente no vas a poder entablar una conversación con el gusano. A lo mejor así nos ven las demás civilizaciones alienígenas. ¿Para qué esos pinches gusanos no son inteligentes? Yo creo que está pendejo también, güey. No mames. Yo es cierto que en cierto nivel puede ser un ignorante o alguien con un coeficiente muy bajo pero que perfectamente podrías tener conversaciones con alguien mucho más inteligente. ¿Tú no sabes hablar gusano, güey? ¿Eh? ¿Tú no sabes hablar con el gusano? Pues no, güey. El gusano no habla. Se comunica de ciertas maneras nada más para sobrevivir. A lo mejor nosotros no hablamos. O sea, es mamón, güey. ¿Cómo no vamos a hablar, baboso? Si hacemos son el sonido es este... Sí, güey, pero a lo mejor ellos no lo pueden comprender de la manera en la que nosotros lo expresamos. Y si son lo suficientemente inteligentes y avanzados no podrían hacer algo para poder entender nuestra opinión. ¿Pero de qué hablarías con un gusano? ¿Con un gusano no? Pero con un humano sí, güey. No, no, pues sí, güey. Para lo mejor ellos nos ven a nosotros como un gusano y dicen, pues, ¿de qué voy a hablar con esos güeyes? No me interesa nada de lo que hacen. No, yo creo que la razón es porque... No, pero un gusano. Si un gusano pudiera comprender, pudiera comprender cierto lenguaje, tal vez el humano podría crear algo para poderse comunicar en el lenguaje del gusano. Y el gusano decir, ah, qué pedo, güey. Y si el gusano tuviera esa capacidad, güey, tú como humano le vas a decir, papi, puedes hacer esto, esto, esto y esto y esto para una sociedad y le puedes enseñar cosas que tú ya sabes. Y el gusano si lo puede comprender y entender, güey, ah, lo puede hacer. Y una raza superior a la de nosotros tal vez nos vea bien pendejos, muy ignorantes. Pero si tienen la capacidad y de tecnología y de modernización para su raza, pueden inventar algo para comunicarse con nosotros, nada más, güey, para conectar. Tú si tuvieras la posibilidad de hablar con tu perro, ¿no lo harías? Con mi perro, sí. Con un invento que le pusieras a tu perro y que te pudiera hablar aunque esté pendejo el perro. Sí, pero se ve moderadamente inteligente el perro, güey. Sería un imbécil, pero ¿lo harías o no? Sí. Exacto, güey. Un marciano, si lo pudiera estar, no lo podría ser, güey. Nada más para cotorear con unos pendejos. O a lo mejor no tiene tecnología, güey, como... Pues entonces no son tan avanzados y por eso, si no están tan avanzados, entonces por eso ni siquiera saben que existimos. Es otra. Me la aventaron acá. ¿Tú qué? No queda a mí, Dani. Mira, yo creo, güey, que los güeyes no tienen ninguna necesidad de contactar con nosotros porque el simple hecho, el simple hecho de que si ellos pueden venir a visitarnos aquí y hacer todas las madres que quieran, a decir gente como secretos de las madres, irse y quién sabe dónde están. Nosotros no estamos ni en la puta idea de dónde están ni la capacidad de comunicarnos con ellos ni tampoco de viajar a dónde ellos están, güey. Están en Tampico. ¿Cuál sería el pinche motivo de decir vamos a hablar con ellos? Están en Tampico. ¡No me pego! Sí, güey. Dame la verga, siempre estás mandando la verga en mis comentarios. No, sí, tienes razón. O sea, no tienen la necesidad de hacerlo. Sí te entiendo perfectamente porque ¿qué ganan ellos? Nada. No. Y mucha gente dice estudiar a los seres humanos, ¿no? Que dicen vengan a estudiarnos. ¿Para qué, güey? No mames, para qué. Si tienen la tecnología para venir acá no tienen la pinche necesidad de estudiarnos para nada. Sí, ese es el pedo, güey. Un hombre rico en Estados Unidos ¿cuál es su necesidad de ir a África, a un pueblito, güey, a enseñarles inglés? Ninguna. Exactamente, güey. Sí, man. No solamente la necesidad te va a mover. Ellos no ganan nada. No ganan absolutamente nada. Ajá. Pero no por eso no van a venir, güey. O hasta la otra que somos una granja y ya, güey. Eso es lo que te iba a decir. Esa es la más probable de todo. La más probable si existe un extraterrestre es que saben que existimos. Es porque tal vez nosotros somos los pinches reces para su pinche... Y por eso existen las abducciones y ya. Y las abducciones no son para comer. Las abducciones son para estar viendo cómo está la calidad de la carne en estos... Sí, man. Ah, la calidad está mejorando, güey. Ya falta poquito para ir por la media... Por medio pinche población mundial en esta... Aquí, güey. Te imaginas que de repente para el año 2040 que llegue un chingo de naves... Que llegue Freezer a la verga, güey. Lleguen un chingo de naves y se lleven a cuatro billones de personas. Sí, man. Y los otros cuatro billones van a seguir aquí para reproducirse y hacer otro un chingo de magento, ¿eh? Y acá, ¡eh, güey! Ya sabemos cómo está el pedo. Y se descubrió. Fiesta. Y vas para arriba. Fiesta, fiesta. Pluma, plumaje. Bueno, yo creo que ya con eso terminamos, ¿no? Ya con eso terminamos. ¿Por qué, güey? Ah, sí, ya. Pasó la hora y media. Muchas gracias por esta... Por haber visto el episodio. Recuerden suscribirse, este... Dejar su like, comentar, eh... Visitar todas nuestras páginas, todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh... Estamos en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Y ya saben qué rollo, locos. Si no les gustó el podcast, chican a su madre. Abduzcanse un marciano. O métanse los dedos. ¿Por qué, güey? Para que le salga con caca. Cambiarle. Para que le salga con caca, güey. No, chaval. Para que le salga con caca, güey. Oye, güey. El capítulo que dejamos con caca. Oye, güey. Oye, güey. El capítulo que dejamos con caca. Oye, güey. 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 Gracias. Gracias.